Son síntomas de un crecimiento, de una inflamación de la próstata. El tratamiento puede ser variable, desde medicina natural hasta medicamentos y terminando en cirugías. Por eso, este es un medicamento, el extrapros, que está al alcance de cualquier persona y es fácil su administración y es saludable. Así que, si tienes todos estos síntomas que te he referido, extrapros vital es tu solución. Yo te lo recomiendo. ¿Quién dijo que ser transportista es algo sencillo? Esto es para bravos. Tanto así que 20 años conduciendo me han traído problemas, como frecuencia al orinar y ardor. Y alguna vez a mitad de mis carreras tenía que detenerme para buscar un baño. Hasta que un colega me recomendó extrapros vital de Natural Center Mail. Y ahora mírame, nada me detiene. Yo te los recomiendo. Extrapros vital. Lo mejor para el cuidado y la salud de tu próstata. Oferta de lanzamiento. Dos cajas de tratamiento para 60 días por 100 soles. Y reciba completamente gratis. Un frasco de 60 cápsulas para 60 días más de tratamiento. Por el mismo precio. Delivery gratis en toda Lima. Y hacemos envíos a provincia. Haga su pedido al WhatsApp o llámenos a los números que aparecen en pantalla. 925 014 152 942 394 780. Somos Natural Center Medi. La temperatura en Lima, 17 grados. Tarapoto, 33. Tacna, 18 grados. Dos de la tarde con tres minutos. La Cancillería sostuvo que el Perú mantiene una posición de apoyo a Argentina con respecto a la situación de las Islas Malvinas cuya soberanía reclama dicho país. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ratificó que esta posición de respaldo al país sudamericano es histórica e invariable. En otras informaciones, el Ministerio Público, a través de fiscales de subsistema de extinción de dominio, dirigió un operativo de incautación de 29 bienes entre inmuebles y vehículos que pertenecían a la organización criminal Los Intocables de Lima Sur, que se dedicaban a la trata de personas en la modalidad de favorecimiento de la prostitución. En el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Huaraz con nuestra compañera Milagros Herrera. Contigo Milagros, te escuchamos. Gracias por el pase e información en vivo desde Huaraz. Un lamentable accidente de tránsito ha dejado como víctimas a cuatro jóvenes en la vía Quiches, en la provincia de Siguas, en la región Ancash. Este accidente se ha producido exactamente en el sector de Jocosbamba, en la ruta del distrito de Quiches, en la provincia de Siguas. Este hecho se ha dado cuando el vehículo retornaba del distrito de Chiques, en la provincia de Siguas, donde ha terminado por desistarse en un abismo más de 200 metros. El fatal accidente que ha sucedido esta madrugada definitivamente ha dejado a cuatro jóvenes, entre ellos a dos hermanos, quienes en estos momentos la familia está totalmente concernada. Están pidiendo a las autoridades a que puedan, de alguna manera, en este caso al gobierno regional exactamente de la región Ancash, les están pidiendo a que puedan arreglar estas vías que, de alguna manera, han estado olvidados por las demás autoridades de este sector. Asimismo, también vamos a dar cuenta sobre estos dos hermanos, quienes serían Alexander y Junio Rojas Barrios. Asimismo, también las otras dos víctimas son los ciudadanos Andy Policio y Wilmer Ponte, quienes serán velados en su lugar de origen, que es Chiques. La población, de alguna manera, se ha quedado concernada por este trágico accidente y también el fallecimiento de estas cuatro personas, que eran jóvenes estudiantes de este sector de la provincia de Siguas. Informó Milagro Ferrera, para exitosa en Guaraz 98.9, la voz de los que no tienen voz. Ahora nos trasladamos de inmediato hasta Piura, esta vez con nuestra compañera Ana Álvarez. Contigo, Ana, bienvenida. Muchas gracias, información en vivo desde Piura. Una madre desesperada pide ayuda para que su bebé sea trasladado al hospital del niño en San Borja, en Lima. Se trata de una joven madre de 26 años que tiene su bebé de apenas dos meses de nacida, que sufre cardiopatía congénita y soplo cianótico. Ella está pidiendo a las autoridades apoyo para que la bebé sea trasladada al hospital del niño en San Borja. Acaba de resaltar que ella está internada en el hospital Santa Rosa y ya se ha realizado el documento para la transferencia. Escuchemos las declaraciones de la madre de familia. Una niña de apenas dos meses de vida, mi niñita está luchando por su vida, está siendo fuerte, pero ella necesita que el hospital de San Borja, el hospital del niño, la llame y que tenga una cama para ella. Mi niñita, su enfermedad está avanzando, ella de azulita ahorita está morada. Necesita que me la llamen, por favor, por favor, es mi primera bebita, señorita, es mi primera bebita y necesito que ella sea operada. ¿Cuánto he luchado para tener a mi hijita? Y ahora me digan que no puede ser trasladada a Lima. Yo no tengo los medios para llevarla, ella si yo la llevo en un bus, ella se me ahoga. Yo ya tengo un mes desde que me enteré que mi niñita tenía esto, me he movido rápido de referencia en referencia, pero desde esa mica para acá, de verdad que se han demorado mucho. Estando acá, ya le han hecho la referencia, ahora solamente estamos esperando, nada más. El hospital Santa Rosa ha hecho la referencia al hospital del niño, pero hasta ahorita no nos llaman. Hemos escuchado las declaraciones de la madre de familia por la gravedad de la enfermedad de la niña. Se necesita también una ambulancia aérea y apoyo económico, ya que son de bajos recursos. Esta es la información que tenemos desde Piura, informó Ana Álvarez para Exitosa en Piura 90.7 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. Dos de la tarde con ocho minutos. A continuación, Exitosa Deportes. En Exitosa presentamos Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Música 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Vanecien Luka. Empapado de fútbol de selecciones, no solo a nivel sudamericano, sino también europeo, porque faltan 55 días para la Copa del Mundo 2022. Esta Inglaterra y Alemania están jugando, está bueno, está bueno. ¿Hay menos gol en ese partido? ¿No apostaste el partido en Perú? No, yo dije... Está regalado este partido para ganarlo. Está regalado, pero 1-0 fue el partido. ¿Qué tal, Buenas Tardes? Estaba regalado. Ya ganaste, ya ganaste. ¿A quién le apostaste? A Eric Gómez. Ah, ya ganaste 100 lucas. ¿Están seguros que ganá porque sufrió? Están criticando en México a su propia selección por el mal segundo tiempo. El empate no... Por el trámite y por lo que pasó en el partido, el empate era lo más justo. Perú no generó una sola situación de gol de todo el partido. Lo más justo no era el empate porque el partido fue muy malo. Sí, porque en el segundo tiempo México no llegó a portería. ¿Cuántas tiene México? Ni una. En el primer tiempo México no somete. ¿Pero cuántas tiene, pues? ¿Fue figura galese? ¿Cuántas tiene? No, no fue figura, pero fue dueño del trámite. En el primer tiempo y en el segundo Perú. Uno para cada uno. Perú tuvo, a ver, por ahí, Gonzalo no la cuenta, pero el centro de Tapia, Cabezoso Carrillo, se va cerca ya. Aproximación. Y solamente México tiene el gol nada más en el segundo tiempo, nada más. No llegó a portería peruana. ¿Alguna vez ha visto un gol de Carrillo de cabeza o no? Sí, en Amistosos ha visto contra Paraguay. Creo que hay un gol de cabeza, ¿no? ¿Te acuerdas? Que hace un gol de cabeza, pero bueno, fue Amistoso. Pasó cerca. Sí, ahora. Y después el remate de Cueva. Claro, me vol bien y clasifica. México es muy competitivo. Sí, de hecho. Tiene buenos futbolistas. México, claro. Quinto o sexto. México va a que Perú. México no tiene una pieza diferencial, ¿no? Ahí está la de Tapia. Un jugador que te pueda ganar un partido. Tapia desprende, hace lo que debió hacer Aquino. Con su talento. El frentazo de Carrillo. Claro. Y bueno, cerca. 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 Ahí se va a ver la toma frontal. Ahí está, cerca. Ahí está. Sí, cerca. Una ocasión de gol. Esa fue la única, entonces. Sí, es la única de Perú, creo yo, después de una de Cueva de media vuelta. Sí, es una buena jugada, pero la pelota pasa por encima de la portería de Ochoa. Y después, solo aproximaciones, ¿no? Nada más. Aproximaciones, nada más. A ver, centro. Desde la derecha. No, arriba era muy difícil. Sí, porque México es un equipo que defendió bien. Defendió bien. Con mucho orden. Es un cuadro intenso que no dejó respirar a Perú por momentos. Y en el primer tiempo nos costó salir de la presión. Cómo se le extrañó a Yotum. Qué bestia. Pero al mejor Yotum, ¿no? Porque el Yotum de las últimas fechas eliminatorias ha venido bajo, ¿no? No, al peor Yotum no se extrañaba. Se extrañaba, bueno, hay que decirlo, pero no quedó claro. Porque pensaba que estaba reclamando a Yotum. O la gente puede entender eso. Se le extrañó a Yotum. Pero al Yotum de la Copa América de 2021, ¿no? O al Yotum de la eliminatoria para Rusia. Ahora está lesionado. ¿La apuesta por Tapia y Yotum se da por una convicción de Juan Reynoso o por la necesidad ante la ausencia de Yotum? Tapia-Aquino. Tapia-Aquino, perdón. Esta dupla nace porque Reynoso la quiso probar pase lo que pase. Sí. ¿Y si estaba Yotum? ¿Juega a Yotum que lo sentaba? Si Yotum estaba bien, juega a Yotum. Tengo mis dudas. Hacen lo mismo en la cancha. Hace de semana dijo Tapia y Aquino van a jugar. Entonces pasó, Jan, tú crees, por la convicción. Yo creo que quiere esa dupla. Más que por la necesidad y lo que sucedió en los entrenamientos. Pero no termina sumando esa dupla. Es una dupla que quería. No suma. Pero acá no estabas de acuerdo. No estabas de acuerdo. Yo también. Yo planteaba la presencia de Peña en la mitad de la cancha porque necesitamos un jugador que conecte el equipo. Ahora, en el segundo tiempo entró Sergio pero como volante. Entró en reemplazo de Cueva. En reemplazo de Cueva. Y tuvo poco contacto con la pelota. También entró Canchita, también entró Ruidías y bueno, también nos vimos cuenta que no hay banca, ¿no? Ahora, Perú obviamente le costaba generar con Areca, también le cuenta generar con Reynoso. A Reynoso. ¿No? Sí, ¿te parece tan difícil? Sí. En el primer partido. Con la falta de jugadores. Pero esta es la base que terminó peleando el repechaje. ¿Quién puede jugar de Yotun? Ese es el drama, creo yo. Pero llegamos a ver, llegamos al repechaje Gonzalo. ¿Quién puede jugar con Yotun? Yotun. Con los últimos ocho partidos de Yotun que no estaban a buen nivel. No pues, no estaba. Ahora, hay un tema de lesiones también en Yotun. Y los últimos ocho partidos de eliminatoria incluido el repechaje de Yotun, ¿no lo veíamos bien o no? ¿O no lo criticábamos? No, no está bien. No está bien. Está lesionado, además. Pero, ¿con quién puede jugar ahí? Yo estaba pensando, a ver, Ascues, ¿puede ser? No, Ascues es muy desordenado para esa posición. No, también está Gibi de la U. Tiene gol, tiene llegada. Támara de Cristal. Debería estar jugando entonces concha de Alianza. En otro país. Támara de Cristal es lo que más se parece a Yotun. A torta de la eliminatoria no puedes experimentar con jugadores a ver qué tal o qué puede pasar, porque te queda el partido contra El Salvador, el emisor en noviembre, que todavía no está confirmado, y luego sales a la cancha a jugar por los puntos. Un partido de local contra Paraguay Lima. ¿Juegas con Tapia y con Aquino? Es una dupla más para fuera de casa, ¿no? Lógico. Claro. Es más para ganar la mitad de la cancha. Pero cuando se tiene la pelota, no hay criterio, ¿no? O sea, no hay un hombre claro que puede enlazar la parte defensiva con la parte ofensiva, ¿no? A ver, repasando los volantes que cumplen esa función en los equipos de la Liga 1, en universitario tienes a Gibi, en Alianza tienes a quién. Javier, los conches están jugando más pegados a la derecha ahora, ¿no? A mí me explicaba lo de Gibi, Reiner Torres, que no sé el puesto, le preguntaba por eso y me decía, bueno, Gibi no es que el abuelo, Gibi sabe llegar, es muy vivo para llegar. Es un llegador. Interpreta bien, dice el área, sabe por dónde va a ir la jugada. Pero no es que él toque o elabore, ¿no? Es diferente a Jotino. Claro. Que puede darte un cambio de orientación, filtrar un pase, darte amplitud. Es diferente en ese caso. Darle esa conexión al equipo a partir del atrevimiento y la buena decisión. Acá Cueva puede definir abajo el segundo palo, ¿no? Sí, define arriba, ¿no? Define el bulto, ¿no? Sobre la marca también del mexicano, ¿no? Sí, claro. Nunca estuvimos cómodos. Hubo un tramo del segundo tiempo donde Perú intentó... Tuvo mala pelota, ¿no? Sí, se jugó más en campo mexicano, es cierto. Pero faltó claridad. Ante la abundancia de piernas necesitabas más talento. Y a Perú le costó mucho, ¿no? Claro. Tuvo la pelota México el primer tiempo. No generó. Y tuvo la pelota Perú en ese segundo tiempo más que México. Y tampoco genera. Por eso la crítica a Martín. Sí, es que no le llegaron balones. Desconectado. Desconectado. No le llegaron nunca balones. Esperaba un poco más de inspiración de Carrillo y Cueva. ¿Te parece que lo de Carrillo y Cueva fue parecido a lo que vimos contra Australia? O sea, no generó nada. No hubo uno contra uno. Por ahí tuvo la de Carrillo. Absorbido por la marca. Absorbido por la marca también. Absorbido por la marca. Porque son los que... A ver, con Tapia y Aquino le metí la cancha. Tienen que asumir más Cueva y Carrillo. Tienen que ser más importantes, más determinantes. El partido pintaba para un 0-0, ¿no? Sí, totalmente. Perú funcionó un poquito más por la derecha que por la otra banda, ¿no? Porque Advíncula, con esas conducciones agresivas que complica a cualquier jugador que tenga enfrente, nos dio opción por ese lado. Salido, pero no tanto... Tampoco centro, ¿ah? Es que sabes que pasa allá. Salió, pero no centró mucho. Claro. México es un equipo que se agrupaba muy bien. O sea, la cancha pésima, dice. Yo no he durado una cancha pésima. Sí, criticaron un poquito la cancha. Ahora, el profe Reynoso declaró que se iba con buenas sensaciones. ¿Coinciden ustedes? ¿Quién dijo eso? Reynoso, en la conferencia. ¿Y qué iba a declarar? ¿Que se iba con malas sensaciones? No, no digo que diga malas, pero a mí te parece que buenas sensaciones... Mejoramos en el segundo tiempo. ¿En qué sentido? Yo me quedo con la segunda parte de Perú y para la recuperación necesitas elevar por lo menos la mitad de los rendimientos individuales y yo quería hablar un poco de lo que se conversó tanto en la semana, de la salida desde el fondo, que requiere mucho trabajo y sobre todo un arquero que maneje bien la pelota. Y ahí tenemos un problema. Y ahí está el gol de México. Sí, ahí está el gol del pivoteo, ¿no? Le ganan a López y también a Calens, le ganan ahí el pivoteo. Esa pelota, la primera no la podía perder. Claro, le ganan a Calens, perdón. ¿Puede que le ganan ahí? Sí, claro. Cuando te ganan el primer cabezazo... Se mueve la pelota, se mueven los jugadores... Le ganan a Calens y bueno, pierde la marca ahí López porque Lozano muy vivo se desmarca y define de zurda, ¿no? Exactamente. Claro, mira. Pero ¿sabes lo que me gustó? Y lo declaró al final del partido Calens. Empezamos un poco confusos, pero luego nos adaptamos y nos acomodamos al partido. Para mí esa es una revelación de lo que quizás pudo suceder en el entretiempo. Ya era difícil salir jugando porque requiere trabajo, automatismo, participación de los volantes, situaciones de pase... Y un equipo más flojo, ¿no? Claro, entonces ya en la parte complementaria se flexibilizó esa idea inicial. Sí, sí, sí. Y al final creo que es lo que va a terminar ocurriendo porque, insisto, te queda poco tiempo de trabajo... O sea, vos terminas jugando el pelotazo. No el pelotazo, pero de alguna forma si es que no se va a poder salir jugando del cono tocando... Claro, pero entra Zambrano... Bueno, a pelear, ¿no? Entra Zambrano por Santa María y creo que mejora Perú también, ¿no? No fue casual o fue casual que salga Santa María, que estuvo muy errático en la salida, ¿no? Y entra Zambrano y el equipo como que mejora. Porque el segundo tiempo es mucho mejor Perú que México. El primer tiempo juega mejor México. Adelanta líneas Perú también. Era claro que México con tantos partidos encima con el mismo entrenador... Claro. ¿No? Con un nivel parecido, podríamos decir así, a Perú... Fue un partido peleado, cortado, luchado. Y va con ventaja, ¿no? Y era el favorito. Claro, porque también tiene tiempo trabajando Martino, pero igual... A ver, cuando... Por algo le aposté a México. Claro, bueno, y ganaste. Pero cuando juegas ante rivales que no son tan superiores a ti como si lo sería Brasil o Argentina o Uruguay, uno dice, bueno, jugó bien, pero a ver, Perú, si generaba un poco más, de repente puede ser un partido bueno, decente, pero no generamos tampoco. No generamos. Al menos generamos. Nadie pide ganar 5 a 0. Pero no, al menos generar, pero Perú no generó. Tuvo solamente la de Tapia con Carrillo. Muy solo, Carrillo. Lo que pasa es que estuvimos muy lentos con la pelota, espesos, faltó rebeldía individual. Algo que por momentos intentaba el vínculo. Hay una jugada donde recibe por derecha, sale entre dos y ya dejas a los rivales un poquito desconcertados y tienes más campo para actuar. Cuando juegas con doble volante de marca, que es lo que intentó Reynoso, los volantes de avanzada tienen que destacar más, tienen que influir más, porque ya tienen que ser ellos lo que resuelvan, porque ya no dependen del pase de atrás limpio cuando estaba el mejor Jotun. Tienes que resaltar y no resaltó mucho, ni Cueva, ni Carrillo, en mucho menos Flores desapareció. Claro, entonces. ¿Jugar a la segunda pelota? Es difícil. Para nosotros es complicado porque no tenemos jugadores especialistas en esa parte. Porque la era gareja se jugó a la segunda pelota. Pero teníamos a Guerrero, ¿no? Entonces la pelota llegaba a él y tenía un imán en el pecho, ¿no? Aún mejor Jotun, aún mejor también Trauco, que sacaba buenos balones de balón largo, ¿no? No fue muy protagonista del partido tampoco Marcos López. O anduvo bajo también. Es de lo ofensivo, porque atrás sí trabajó bien. Pero ocupan los pocos partidos, ¿no? Que va a tener Perú. Sí, en general la mayoría de equipos, ¿no? Pero tenemos una ventaja, que hay una base. Entonces, claro, ahí Reynoso tendrá que tocar lo menos posible quizás el equipo. No se notó esa base. Se juntaban después de tiempo también, ¿no? Es cierto, pero parecía que habían jugado... ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Parecía que habían jugado tres partidos juntos. A ver, no estuvo Trauco, no estuvo Jotun, y son dos jugadores que te dan mucho... Ah, ahora piensa Trauco. No, 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 a ver, pero te estoy explicando, ¿no? Porque Perú siempre... ¿Qué se decía de Perú? Juega bien por el lado izquierdo, todo recae por ese lado. Y esa parte del equipo asociaba, combinaba... Bueno, en la generación, definitivamente muy parecido a lo de Australia, en la generación. En la defensa, bueno, contra Australia se jugó mejor defensivamente que ahora, ¿no? Porque hubo reglas en salida con López, con Santa María. Que México es mucho más que el tema. Claro, claro, pero digo, en general, o sea, seguimos siendo un equipo que no genera mucho en ataque. No, no generamos. No le llega el balón bien a la padula, no hace una diferente cueva, no desborda como debe ser de hacerlo Carrillo. Anduvo también flojo de Flores. O sea, tú crees que se pareció al partido con el... Ofensivamente sí, porque defensivamente contra Australia, Perú cumplió, sobre todo con el cuarteto, que hablamos de Galece, Callens, Zambrano y Tapia en ese partido, aunque el que sufrió, sí, fue Trauco. Ahora, no me queda ninguna duda que Zambrano tiene que ser el más... Perú mejoró en el segundo tiempo, ¿verdad? Perú mejoró en el segundo tiempo con él. Otra prestancia, otra conchudez para jugar. Ahora, tampoco se atreve a salir también a jugar, ¿no? Pero mejor. Es que esa idea... Es que también le pide también eso, pues, Reynoso-Santa María. Pero no... Un poco más de agresividad. Y puede salir jugando. El partido ha sido palteado. Y no cagarla. ¿Ah? ¿Qué es esa sensación? ¿O no? O sea, le piden que salga a jugar. Es su forma de jugar. Lo vi mucho mejor a Zambrano. Es su forma de jugar de siempre, ¿no? El equipo se notaba más tranquilo. Claro, porque tampoco Zambrano arriesgaba para salir limpio, pues. No. No, después tuvo una jugada... Claro. Y pegó también, pero no es que arriesgaba con un pase para los volantes. Pero se notaba otra presencia, ¿no? Mejoró Perú, ¿ah? Si en la salida limpia Zambrano mejoró, creo. Vamos con Penetro Forte, al toque. Vamos. La primera de la semana. Penetro no solo sirve para los que practican deporte, sino también para los que día a día dejan todo en la cancha. Al final de la jornada merecen una buena recompensa a todos los que chambean duro. Usa Penetro Forte para dolores musculares, de espaldas, guinces, calambres, artritis. Y recuerda, Penetro Forte es un producto de laboratorios famoséticos. Marcos, confianza de siempre. Ahora, un partido pésimo. Pésimo, pésimo. Aburrido. O sea, un partido... Este partido lo ve un español, no sé, un chileno, un ecuatoriano. Alguien que no sea peruano y no se interese y cambia los 20. Ah, no, sí, el partido... Marispecito fue. Sí, no, fue... Malísimo. Incluso ya las críticas a través del grupo de... ¿Cómo se llama? Exitosa Deportes. Y ah, qué partido pa' malo, qué aburrido, qué cagada. Bueno, el productor estaba de mal humor el sábado, por eso que comentaba así. No, pero el partido fue muy malo. Fue muy malo. Fue muy malo. Fue muy malo. O sea, ¿cuántas ocasiones de gol hay? Un partido es bueno cuando hay ocasiones de gol, ¿no? Claro. Fue un partido donde no aparecieron las individualidades. Vimos poco desequilibrio, pocas jugadas que emocionen a la tribuna. Sí. Fue más de fricción, de pocos espacios. De errores también, ¿ah? Y no veo que la culpa no estaba en la cancha. O sea, en días de historia estaban malos. A ver, por ejemplo, Renato Tapia dice que había partes donde había sintético y natural. Y cuando habían tomas cerradas, sí se notaba que habían partes del campo que no estaban bien. Ahora, no es el argumento para que haya salido un partido así, pero lo que sucede es que este estadio se usa para fútbol americano. Claro. Entonces, la organización, los empresarios priorizaron la capacidad porque tiene... Lógico. Tiene un aforo de 90.000 personas por encima del... ¿Cuánto fueron? 60.000. 60.000 aproximadamente. Cosa que ya es un número muy importante para las ganancias y las arcas de los que organizaron este partido. Bueno, este... La verdad, la cosa... Por ejemplo, por izquierda, Edison Flores otra vez volvió a ser un jugador intermitente, de poca trascendencia. Tuvo un par de acciones, ¿no? Jugando simple, tocando, para asociar. Pero necesitamos por ese lado un futbolista que genere más problemas en la defensa del rival. Sí. Y Edison hace rato que no nos da eso. Claro que en la parte final de la eliminatoria fue más trascendente desde el marcador que en el desarrollo del partido. Sin embargo, por ese lado hemos tenido muchos problemas en el partido para generar. Tampoco Marcos López se atrevió tanto, ¿no? Porque el Marcos que conocemos es un jugador que conduce, va para adelante. No, no. Quería zafarse rápido en la pelota. Estuvo más preocupado en el tema defensivo. De acuerdo. De acuerdo. Tampoco lo veo... ¿Mañana esperamos un partido diferente? Con menor grado de dificultad del rival, seguro, ¿no? Sí, claro. Por el rival más ofensivo, seguramente no como dos volantes de marca. Ha dicho, bueno, no sé si quieren que juegue todos, ¿no? Claro. Pondrá un equipo más ofensivo también, ¿no? Mañana viene la famosa rotación, ¿no? Sí, seguramente vamos a ver... ¿11 nuevos? Un volante, no. No, 11 nuevos, por lo menos 7 nuevos. De repente pone a Ruiz Díaz de arranque, sienta la padula, doble... Bueno, volante mixto, se la va a jugar nuevamente con... El Salvador ya nos ganó una vez, pero no es termómetro. Claro, nos ganó 2 a 0, ¿no? Claro que sí. La diferencia entre El Salvador y México es gigante. En Estados Unidos nos ganó, ¿te acuerdas? Claro, 2 a 0, pero no fueron. Sí. Una sobradera de Perú terrible. Sí, totalmente. No. Ahora creo que va a ser tomado más... Yo no estoy de acuerdo cuando, si es que sucede mañana, pero ya adelanto, hacer demasiados cambios, porque no nos sobran partidos. No sobran. Y es momento de... De afianzar un equipo. Exactamente, de generar automatismos, de plasmar lo que el técnico quiere con los futbolistas o con el once más parecido posible al que vas a salir a afrontar la eliminatoria en marzo. Tomando en cuenta que lo de noviembre aún es una incógnita por temas que ya hemos comentado acá. Así es. Entonces, darle la oportunidad a otros jugadores o renovar todo el equipo creo que no es para el momento y para el contexto. De acuerdo. Si la eliminatoria fuese en agosto o en septiembre y tienes dos fechas FIFA más, bacán. Pero ahora yo creo que no es lo ideal. No es lo ideal, no es lo ideal. No, este, ¿para qué poder otro equipo? ¿Insistirías en el mismo? Sí. Básicamente. Claro. De repente con El Salvador puedes probar con un volante que sepa más con la pelota y... Y Aquino o Tapia. Uno, dos. Ya nos desencantamos rápido. Es un rival menor. Vamos con Dexarón al toque. Que se vayan, que se vayan. No me refiero a... No, pues, ¿cómo anda a poner el productor en la nueva pauta? Por favor, más respeto. Si no, a los síntomas del refrío, la gripe. Que se vaya, que se vaya, que se vaya tranquilo. El productor, dice. Y se vaya el productor. No, 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 por favor. Que no se vaya. Que no se vaya. Me refiero a los síntomas del refrío y la gripe. Y es que con Dexarón, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tos y el malestar se van al toque. Ya sabes, pide Dexarón en tu farmacia más cercana, ya que los síntomas del refrío y la gripe desaparezcan. Se vayan, Dexarón, un producto de Laboratorios Farmocénticos Marcos, confianza de siempre. Gracias a Rubén Marrufo, que nos ha mandado su libro, En tus manos me encomiendo, un libro dedicado al arco. Ah, ahí, donde le gusta. Gracias a la municipalidad de Lima también. A Rubén Marrufo desempeñarse de arquero. Grandes partidos, pero otros partidos desastrosos también. No, pero no, en general, un arquero serio, un arquero serio. Historia de los arqueros que... Un arquero serio cuando se senta a escribir los artículos. Historia de los arqueros que dejaron güey en el Perú. No, un saludo para Rubén, muchas gracias Rubén. Qué lindas fotos, hay una foto de José Soriano, el caballero del deporte, que jugó en los Diablos Rojos de Chiclín, y luego llegó a ser capitán de Ríos. González Garnosa, ahí está, junto con... Dice José González Garnosa, arquero de la Copa de América. Y acá, Juan Papelito Cáceres. Bueno, acá está Miguelón Miranda. Ahí está, está bien bacán, para qué, está bien bonito, bien hecho el libro. Hay una foto del Perú-Brasil. Atención, se llama En tus mandos me encomiendo. Un poco de la historia de Perú, tierra de arqueros. Resfrío y gripe, sin solución, que se vayan, que se vayan. Dolor de cabeza y congestión, que se vayan. Exitosa, la voz de los que no tienen... Resfrío y gripe, sin solución, que se vayan. Resolución, que se vayan, que se vayan. Dolor de cabeza y congestión, que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, que se vayan, que se vayan. Paren, chicas, paren. Tómate ahora tu Dexabron y cantemos juntos esta canción. A los síntomas del resfrío y la gripe, que se vayan, que se vayan. Dexabron, pídelo en tu farmacia más cercana, confianza de siempre. Cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán, Pedro Galese. A José el Carpintero, el rey de las oportunidades, que con un crédito veloz hizo crecer su negocio. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García, que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo, una institución confiable, sólida y segura, como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo, la caja del Perú. Estibadores, ambulantes, arrenderas. Todos los peruanos estudiamos la camiseta, porque día a día dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada, merecemos una buena recompensa. Penetro Forte, alivia el dolor de espalda, incisos, calambres y artritis. Penetro Forte, para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo de tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. Este 2 de octubre, exitosa, el medio de comunicación que integra a todo el Perú en una sola señal. Elige bien. La fuerza informativa de exitosa, una vez más, en los hechos que definen el futuro del país. Elige bien. Conductores, reporteros y corresponsales presentes en todas las regiones del país. Con los detalles de las elecciones municipales y regionales dos mil veintidós, elige bien. Y a las cinco de la tarde, el flash electoral. Con los primeros resultados de las elecciones municipales y regionales. Y con el análisis de lo que sin ninguna duda será la nueva configuración política nacional. Elige bien. Este 2 de octubre, exitosa, Integra al Perú. Elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. Elige bien. Vamos con, vamos con The Ocran y la elegancia de Jan Rodríguez. Vamos con The Ocran Ternos. Confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damos y niños. Visítanos en el centro comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. The Ocran Ternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como The Ocran. ¡Una más! Y además también vamos con FAO. ¡Fao! Grande descuento de camiones FAO y San Bartolomé. Camiones Tiger BR y BH en furgón y baranda a un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde 17.990 dólares. Comunícate con los asesores al 717-6868 para cotizar tu próximo camión FAO. Gracias a FAO por estar en Exitosa Deportes. ¿Tú hiciste días con la dupla Tapia aquí, Noyan, para el partido contra El Salvador? Sí, pero ¿a quién ponen? O sea, yo tú no andas muy bien. O volvemos a los tres volantes. A los tres volantes. ¿Cuáles son los tres volantes? No, no escuché nada. Perdóname, Juanpi. No, 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 te digo a futuro lo de Yotun no me convence. Sí, bueno, es que no, Yotun te ha lesionado, ¿no? O sea, para este partido volver a la... Pero a futuro igual, yo entiendo que está lesionado obviamente, lo sabíamos, pero a futuro a mí no me parece porque no viene bien. La verdad es que Yotun hace bastante rato que está lejos de su mejor nivel y le está sumando algunas lesiones que no le permiten tener la continuidad que esperábamos. Y bajo este panorama es difícil imaginar a un Yoshimar en un fútbol competitivo. Competitivo a nivel internacional. Encontrando al reemplazante de Yotun y... Es algo que no... A futuro... Es algo que Gareca no logró resolver. Y no es fácil porque uno dice, oye, Givin, pero es distinto. Es más llegador, más que cambio de orientación, más que amplitud. Sí, pero de cara a la eliminatoria insertar a un jugador con poco tiempo de trabajo... Gairo Concha fue eliminatoria y complicado. Bueno, por ahí puede ser Tábara, ¿no? ¿Cómo nos ha costado un volante ese perfil? Que colabora un poco con la marca y también tiene ese cambio que busca, ¿no? Bueno, primero Tábara tiene que consolidarse en cristal. Claro, también, o sea, pero es que hablamos... Claro. Ahora es que no hay mucho, ¿no? Estamos deshojando margaritas. Porque después, ¿tú te animarías a poner a Peña de volante mixto en un 4-2-3-1? Mira, Peña jugaba hacia la derecha, pero acompañado de dos volantes más. Acompañado de Yotun. Era un interior derecho junto con Yotun y Renato Tapia. Ese fue la tarea, el rol que le encomendó Gareca en la Copa América de Brasil. Y funcionó. Nos dio resultados porque además le daba una mano a Corso que jugaba en ese momento por la banda derecha. Y para las transiciones rápidas, el buen pie o el pase largo que tiene Peña nos daba luces. Pero después buscamos en un partido para descomprimir un poco también, para salir de la presión, ¿no? De lo que te pueda generar también el equipo a la hora de tener la pelota. Siempre el cambio de orientación es vital, ¿no? Es también importante y clave para salir de una presión asfixiante. Claro. Porque es una variante. Sin Yotun, lamentablemente, que no está bien tampoco futbolísticamente, se pierde ese pase para salir de la presión, ese pase largo. O sea, Yotun es Messi. No, no es Messi, pero ese pase de cambio de orientación, Gonzalo, te ayuda, pues, Gonzalo. Es que esa posición es muy importante. Te ayuda bastante, pero lamentablemente no está futbolísticamente tampoco. Obviamente no está porque está lesionado, pero a futuro, futbolísticamente, decayó su nivel. Decaió, decayó. Y está lesionado además, ¿no? Sí, claro. Es difícil para Yotun volver a salir, ¿no? Bueno, como está ahora, es complicado, ¿no? Aunque seguro tiene las puertas abiertas del mercado árabe, ¿no? Por su pasada en selección, ¿no? Es un campeonato muy... O es un fútbol muy amigable para muchos, ¿no? Esta temporada ha jugado 13 partidos. Ha acumulado 990 minutos. En Cruz Azul, en la 2021 y 2022, hizo 786 minutos. Hablo de campeonato local, de torneo regular, porque después se le pueden sumar algunas competencias adicionales, no como las copas, pero en general, que es poquito, le sumamos 80 minutos más. A ver, ahora quizás nos demos cuenta por qué era tan importante Yotun y no nos damos cuenta. Sí nos dábamos cuenta. Era muy clave. Cuando jugaba mal Yotun, jugaba mal Perú, ¿no? Esa era la frase. En la parte final de la eliminatoria 2018 y en la Copa América 2019, y también te puedo decir, una buena Copa 2021. Pero después bajó mucho el nivel, porque lo último Yotun, sí, el gol a Paraguay, está bien, pero también tuvo errores en salida. Entonces, no es que veamos al mejor Yotun hace tiempo, ¿no? El último fue Copa América 2021, hay que decir la verdad, porque antes sí, cuando jugaba Yotun, Perú jugaba bien, pero hace tiempo que no viene haciendo buenos partidos. Bueno, me encanta ver a Perú de rojo. ¿Sí? Sí. ¿Te recuerda a Perú? ¿Pero recuerda a Perú australia? No sé, no sé, me encanta ver a Perú de rojo, me encanta ver a Perú de rojo. No es habitual ver a Perú con ese uniforme. Es más distinguible la cancha. Me hubiese gustado ver a México de blanco. Claro. A ver, contraste total. Vamos con Reynoso y lo que dijo al final del partido. A ver. Bueno, me parece que ambos equipos estuvimos a la altura. Tuvimos 20, 25 minutos el primer tiempo que nos costó adaptarnos sobre toda la cancha. Se nos hizo por momentos difíciles los controles, los pases. Pero después el partido ya fluyó más a favor de nosotros. El segundo tiempo creo que merecimos más. Pero esto es fútbol y en una pelota parada ellos la aprovecharon. Pero en general creo que nos vamos con conclusiones y sensaciones positivas. Sí, tal cual. La táctica fija es parte del juego. Cuando mejor estábamos plantados en la cancha, donde creo que jugábamos más en cancha rival, nos faltó ese último, penúltimo pase por encontrar la línea. También el rival cuenta. Y de repente en alguna que otra algo de tranquilidad, alguna voz del compañero para que tenga el definidor un tiempo más. Pero bueno, nos vamos conociendo en la buena, en la no tan buena, en la mala. La verdad hoy me voy con sensaciones positivas, como decía hace un rato. Porque un poco de lo que trabajamos se terminó plasmando. Sobre todo en lo que dice Pedro, la personalidad. No es fácil adaptarte de un momento a otro a intentar jugar desde el fondo. Y al principio lo hicimos y con algún error, pero después la pelota salía y fluía como queríamos. La intención es que cambie todo el equipo. Igual vamos a ver cómo se van recuperando. Y de acuerdo a lo que veamos mañana y el lunes, en los trabajos, terminaremos decidiendo. Y a nadie le gusta perder. Yo siempre he dicho que el fútbol es rendimiento y resultado. Pero ambas cosas a la mano. Hoy el rendimiento fue bastante bueno. Tengo que decirlo que mucho mejor de lo que yo esperaba. Y el resultado se define en una táctica fija. Si México hubiera tenido el volumen ofensivo que nosotros tuvimos y lo perdemos, quizás la conclusión sea de forma más pesimista y de forma más amarga. Pero creo que, como dije al inicio, eso no pasó. A nadie le gusta perder. Pero te vas perdiendo aterrizando y plasmando muchas cosas que les pedimos a los muchachos. Bueno, y crepamos algunas cosas. Sí. Cambiar todo el equipo. Lo que te decía. Arrancando el programa. Es muy debatible variar todo el equipo tomando en cuenta que estamos a contrarreloj de cara al arranque de la eliminatoria y lo que necesitas es automatismos. O sea, los suplentes pueden ser titulares. No sería mejor a... ¿Quiere ver a todos? No, yo creo que... Esa es la explicación. Sobre todo el sistema defensivo tiene que jugar para mí completo. Lo que él cree, ¿no? O sea, ¿va a jugar Abraham? Sí, claro. ¿Va a jugar Zambrano? ¿Va a jugar Corzo? ¿No? Va a jugar Níson Loyola, por ejemplo. Níson Loyola. Cartagena. Sí. Peña, de repente. Cartagena. Peña de 10. Claro. No, es el reemplazante natural por lo que vimos en el segundo tiempo de Cueva. Ya. Cristófer González. Yo ahí no cambiaría todo. Ahí no cambiaría todo. O sea, vuelve a jugar. Entonces, Peña con Cristófer González, luego el partido con Australia. Vuelven a jugar. Es que yo lo veo a Peña de 10 ya, no de primera línea. No, claro. Pegado a una... Entonces, ¿quién jugaría con Cartagena? De repente contra el Salvador. Con Cartagena. Con Zapiola. No, seguro va a jugar un buen balante mixto, Gonzalo. O sea, no va a jugar con dos de marca, pues. Cartagena y alguien más. Yo creo que si el segundo partido fuera contra, qué sé yo, Colombia. ¿Claro? No, 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 no. No, tiene que ver definitivamente, Gonzalo. Tiene que ver con el rival. Pero vamos a darle continuidad al equipo y hacer el cuadro más parecido posible al debut en la eliminatoria. Sobre todo, por más que sea un rival menor. ¿No crees? Yo pienso eso. Sobre todo el tema defensivo, que es lo que más cuesta, Gonzalo, Oscar. Lo que más difícil trabajar, lo que más toma tiempo, el tema defensivo. Por más que sea un rival menor a México, para mí la línea de cuatro tiene que jugar. Y si está convencido de jugar con Alquino Tapia, que no gustó ante México, que los ponga, porque es lo más difícil la coordinación defensiva. O sea, toma tiempo y no hay muchos partidos. Es cierto eso. Ahora, dice que es bastante bueno el rendimiento. No, bueno. Yo creo que tiene que ver esa reflexión de Reynoso o conclusión a partir de lo mal que jugamos en el primer tiempo. Y la recuperación del equipo de jugar en terreno rival, de tener más la pelota, de ganar la posesión. Es cierto, sin profundidad, hay que decir, porque arriba de cara a la generación, todos estuvieron en bajo nivel. Hubo poca rebeldía individual. No hablo colectivo, sino individual, para generar desajustes según México, que estaba bien parado. Sí. Sí. No, México creo que fue un buen rival. Ese es el rival que me gusta tener siempre al frente. Falló poco atrás México. Si se dan cuenta de todas las intenciones que tuvo Perú. Pero también perdió la pelota en el segundo tiempo. Perú se la quitó, pero Perú no sabía qué hacer con la pelota en ofensiva. Tú decías, Jan, ante el programa que en México están rajando duro del segundo tiempo de tu selección. Están rajando en México ya del segundo tiempo. ¿Y fuera mexicano estarías preocupado? Sí. Sí. Y hay críticas en México por el segundo tiempo. No generamos ante un equipo peruano que no es mundialista, que es inferior a Argentina, que ellos también dicen que es inferior a Polonia. Entonces, están preocupados porque Perú te quitó la pelota. Sí, Perú no te generó, pero te quitó la pelota en un segundo tiempo. O sea, están criticando y además también hay gente que se saca la camiseta para criticar, se saca la camiseta y dice, ¿verdad? Que el partido, como dices tú, malísimo. Malísimo. Narradores, comentaristas que estaban en el estadio, el partido es muy malo. ¿Qué es esto? No pueden entregar este espectáculo. Sí, es verdad. Es verdad. Creo que eso no lo puede tapar nadie. El hecho de que sea Perú no genera más interés. Claro. No, está bien, pero uno tiene que ver el funcionamiento del equipo. Claro, claro, claro. Y así eso va de la mano con entretenimiento para la gente. Repito, no sé si te coincide con esta frase que te voy a dar. Perú nunca dejó de ser interesante el partido. A ver, para mí la frase es la siguiente, si están de acuerdo o no, para evaluar este partido. Un equipo que solamente genera una ocasión de gol, ¿podemos decir que juega bien? Teniendo en cuenta el rival, o sea, no es el rival Brasil, Argentina, Uruguay, Francia, no, no, no. Cuando es un rival parecido a ti, parecido a ti. ¿Podemos decir que un equipo juega bien si solamente genera una de gol en tu rival parecido a ti? ¿Se puede decir que juega bien? Pero jugar en México. A Perú. Jugar bien implica... México tampoco generó mucho. Claro, tampoco. ¿Pero jugamos bien? Para mí no. No. Por más que México tampoco generó. No, no, no jugamos bien. Pueden haber, de repente, algunas circunstancias que nos volvimos a juntar. No, claro, claro, claro. Un poco de entrenamiento. Pero en general, ahí está Galece. Pum, ya no. Pero estos jugadores ya tienen tiempo también jugando. Entiendo que es el primer partido del profe Reynoso. Pero obviamente que, como dices tú, en ataque se improvisa, atrás se trabaja. Oye, ya se conocen Carrillo, Cueva. Vamos con Amigdazol. ¿Sabías que ahora hay un nuevo Amigdazol que también es antibiótico? ¿Cómo diría Bartola? Sí, mi amor. Nuevo Amigdazol Plus en comprimidos para chupar con tirotricina. Alivia la carrapera, el dolor por heridas, lesiones y también infecciones en la boca y garganta. Amigdazol Plus, para nuestra boca y garganta, lo mejor. Laboratorios famoséticos Marcos. Confianza de siempre. Nos vamos a Washington y ahí está nuestro compañero Jampol Cuadros. Jampol, ¿cómo terminaste el partido contra México? Molesto, tranquilo, esperanzado. ¿Qué sensación te dejó? O la misma que Reynoso, jugamos bastante bien. ¿Qué tal, loquito? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás, Jampol? Para todos, para Oscar, para Jan, para Pablo, para todos los muchachos. Sí, como dice Oscar, no, calzado, claro está, por haber estado todo el día en el Rose Bowl. En un día acá la gente nos saluda. ¿Qué tal, qué tal, cómo estás, maestro? La gente que está acá cerca, porque en este momento estamos en el hotel, en la puerta del hotel. En el hotel de concentración de la selección nacional. En Washington. Pero yo diría que no excepcionado, ¿ah? No excepcionado. No fuimos un desastre. O sea, el primer tiempo, no tuvimos la pelota. Defensivamente, creo que se vieron algunas cosas, pero a Perú le costó progresar. Principalmente porque el primer pase se perdió, antes ese primer pase era de Ayotún, hoy era de Aquino. Entonces, hay que adaptarse, ¿no? Eso toma tiempo. Toma tiempo. Pero en el segundo tiempo creo que lo que... Pero ¿cuántos partidos, Jampol, cuántos partidos vas a tener antes de la eliminatoria? No, no hablo de tiempo en cuanto a meses. O a largas jornadas. A partidos. Yo me refiero a minutos. Claro, claro, claro. Y tanto así que creo que en el segundo tiempo Perú se sobrepone, le da otra dinámica, digamos, el cambio de tiempo a tiempo y creo que mejora, ¿no? Tiene más la pelota que México, genera un par con el cabezazo de Carrillo, después con el disparo de la padula. Pero ya los cambios terminan menoscabando el equipo porque primero que sale la padula, después Carrillo, después Cueva y quedamos con prácticamente un nuevo ataque con Ruidias, con Peña, jugando detrás de Ruidias y a la derecha Jordi, ¿no? Entonces creo que eso debilitó el equipo. Y ahí está la tarea pendiente, ¿no? De que los relevos no tengan una brecha tan larga con los que arrancan los partidos. ¿Te quedó claro, por ejemplo, algo en defensa o te seguirías animando por Santa María? ¿O crees que Zambrano es el titular? Para mí, Zambrano demostró que puede ser titular. Mira, yo te digo, Zambrano demostró que puede ser titular, eso está clarísimo. Y para mí el titular, y esto es una cuestión básicamente de gustos, tiene que ser Zambrano. Le da, creo, otro peso, otra jerarquía, otra solvencia, otra confianza a la defensa de Perú. Siento que el equipo gana más en confianza cuando tiene a un cedero como Carlos Zambrano. Sin decir que Santa María te dé o debilite la defensa, pero me parece, es la percepción que yo tengo. Más presencia, ¿no? O sea, como que más, te da más personalidad, te da la sensación de... Exactamente, ¿no? Más oficio, más personalidad. Exactamente. Y eso se consigue atrás con Carlos Zambrano. Lo que no me gustó, la idea me parece que no es mala, esa de salir limpios desde atrás, tratar de que la pelota salga bien jugada, pero no salió bien el plan en muchos momentos, ¿no? Calen falló muchos pases, Galece cuando se jugó mucho, no recuerdo un partido en la era Gareca donde se había jugado tanto con Galece. Es verdad. Y Galece cuando tenía que descargar la pelota, también... Contra Chile en Lima, ¿te acuerdas? Para Rusia, ahí sacó muchísimo. Porque ni Gareca era tan... de salir así, jugando limpio siempre, ¿no? No, era muy flexible. No, acá se tuvo la salida como algo prioritario. Es que toma tiempo. Pero también Zambrano, entiendo, Zambrano entró en segundo tiempo, mejoró Perú, porque tampoco Zambrano, sabes que si ponés a Zambrano, no le vas a pedir la salida limpia que sí tiene, ya, en su fútbol Santa María y que también le pide Reynoso, ¿no? Zambrano más con criterio, más de jugar un poco corto o si no, a lo largo. Claro, es cierto. No es un jugador, pues, que tenga la pelota más de cinco segundos, ¿no? Es su característica también, ¿no? Sin que llegue a ser Ramos, que normalmente sí prefiere tirar la larga, pero Zambrano es un jugador que le tira al costado, que a veces por ahí trata de filtrarle un pase al volante primera línea o quizás al enganche, en este caso Cueva, pero eso mismo te da confianza, ¿no? De que el pase salga rápido de la defensa sin que llegue al rival. Creo que eso es lo que tiene Zambrano también, ¿no? Y ayer, perdón, y el sábado su presencia defensiva se impone desde el primer minuto cuando en la tercera jugada, pues, le sacaba una María. La María me parece que es algo, o las tarjetas, son algo que él debe evitar. En este caso le sacaron una María, por una falta muy fuerte, pero por lo demás... Se palteó un poquito, porque fue a pedir culpas, habló con el árbitro, ¿no? Pensó que podía ser un castigo más riguroso. Y, Apolo, una consulta. La cancha estaba tan mala, como dicen los jugadores, Tapia se quejó, habló de que había una combinación de gras natural con parches sintéticos. ¿Fue así? Porque a veces, desde la toma alta y la perspectiva amplia que tenemos por televisión, estas cositas se disimulan. Sí, estaba por ciertas zonas con mucho desnivel. Yo lo digo porque un día antes del partido, cuando vamos a recoger las gerenciales, tuvimos la chance de entrar a la... de estar muy cerca del campo. Estábamos con los lentes oscuros porque el sol estaba potente, pero cuando nos sacamos los lentes y empezamos a ver bien el campo, sí. Por lugares estaba... no lo puedo asegurar, pero me parece hasta que estaba maquillada. O sea, no sé si pintada, pero había lugares donde la superficie estaba ya casi, casi con tierra, no tanto con grasa. Entonces, eso obviamente que dificulta el traslado de los jugadores, el pase. Y Perú no reconoció a la cancha. Quien sí lo hizo fue México, el viernes por la tarde. ¿No lo dejaron a Perú, no? No, porque la organización, y esto lo digo con mucho respeto, pero es un desastre. Es un desastre. La organización de estos dos partidos, la verdad, ha dejado mucho, mucho, mucho que desear. Así, ¿no? Había planificado Perú reconocer la cancha el jueves, pero todavía no terminaban de marcar el terreno de juego. Entonces, estaba pasando de ser una cancha de fútbol americano a ser una cancha de fútbol. Entonces, ese cambio, esa transición demoró, y es por eso que no llegaron a tiempo para el jueves, y recién el viernes lo pudo hacer México. Pero la cancha estaba, dejaba mucho que desear. Dejaba mucho que desear, eso sí está claro. Ok, ¿tú crees que si Yotun, en su mejor momento, hubiese estado en la cancha, ¿cambiaba radicalmente el partido? Yo creo que, como lo comentamos el otro día, desde el principio la idea de Reynoso era colocar un doble seis con Aquino. Incluso si Yotun habría estado en el segundo tiempo, yo creo que sí. O sea, fue una cuestión, primero, de adaptarse a la cancha, y de adaptarse también a los jugadores. Serán dos o tres partidos en la era de Areca, empezando los partidos. Recuerdo en el inicio de la eliminatoria pasada, donde creo que contra Chile y contra Argentina se jugó con Aquino y con Tapia, corríjame si me equivoco. Pero después, esa adaptación de que el primer pase sea a un volante que no siente tanto la posición para ser eje del equipo, creo que le costó. No solamente al equipo, sino también al propio jugador, Aquino. Después se fue encontrando un poco más. Creo que le pidieron que tenga la pelota, por lo menos un par de segundos, si tenía el espacio y el tiempo para hacerlo. Pero Aquino es de un jugador, es un jugador que normalmente la tiene y la pasa a un costado. Entonces, Aquino tenía que arriesgar un poco más, filtrar un pase, tratar de entrar a una pared. Y creo que entendió esa fórmula, y por eso es que Perú mejoró en el segundo tiempo. Porque está claro que Tapia era el jugador que más se liberaba. A diferencia de la era Gareca, donde era el que jugaba más cerca de los centrales, en este caso el que se liberaba un poco más era Tapia, a un punto que en un momento llegó a jugar al costado derecho incluso. De acuerdo. Mañana, ¿cómo es el tema? La cancha creo que sí es muy buena. El rival más bien es un poquito más flojo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de El Salvador la verdad se conoce poco, al menos yo conozco poco la actualidad de El Salvador, pero de la organización y de lo que se va a ver en cuanto a la cancha. Hoy estuvimos en la cancha del Audi Field, que es el estadio del DC United, que está en el centro mismo de Washington. Sí, otra cosa. Y la cancha está en muy buenas condiciones, eso sí está claro, pero han habido dificultades también de último momento aquí, porque Perú en principio iba a entrenar en el Maryland Soccerplex, que es un estadio que está a unos 50 minutos, una hora aproximadamente. Entonces llamó la atención. Qué abusivo el empresario. Porque el hotel de Perú, sí, el hotel de Perú está acá en Virginia. Qué abusivo. Y los mandan a una hora de distancia. Imposible. Porque es una locura. Y ayer, tanto Antonio García Páez como Juan Carlos Oblitas, la verdad que están muy, pero muy incómodos. Y hoy, con toda razón. Muy temprano, estaban haciendo todas las coordinaciones para que esto cambie. Finalmente, lo consiguieron. Y la cancha ha cambiado. van a salir exactamente a las 5 y 15, hora de Perú, 5 y 15 de la tarde, salen de ese hotel y se dirigen a un high school, ¿no? A un high school. 10 personas. Qué increíble. Exactamente. A 10 personas high school, que estaban a unos 15 minutos. O sea, las dos canchas de entrenamiento que eligió la empresa, el señor Beltramini, que es el empresario con el que el presidente de la federación ha pactado 10 partidos en Estados Unidos, fueron un desastre. La primera era una academia que no tenía condiciones para futbolistas profesionales, pasaba todo el mundo, alrededor, cero privacidad. Y la segunda cancha a una hora del hotel. O sea, es una locura. Se esmeren a hacerlo mal. Exacto. O qué cosa. Terrible, ¿ah? Sí, no, si se entraban a una competencia de desorganización, yo creo que terminaban ganando. Algo tendrán que hacer cuando regresen con esta empresa, porque quedan 8 partidos también. Lo barato sale caro, o los adelantos también a veces salen caros. No, es más, es más, ayer, 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 bueno, hoy día en realidad, porque los jugadores llegaron al hotel ya de madrugada, el avión aterrizó, en horario local, 12 y media de la noche, han estado acá a una y media, a una y cuarenta y cinco, cerca de las dos de la mañana, después de un vuelo de casi cinco horas desde Los Ángeles. Sí, y la idea era llegar acá y merendar algo, comer algo, y acá prácticamente lo recibieron con lo que había, ¿no? Con lo que había. Había unas galletas. Había básicamente. Unas galletas. Increíble, o sea, el hotel no tenía la cena lista para los jugadores que llegaban después de cinco horas de estar en el avión. ¡Wow! Exacto. ¡Qué empresita contra todo el presidente de la federación! ¡Vos! Es más, había jugadores que, la delegación que tenía que, si quería una bebida, la sacaba de la máquina, ¿no? La, la máquina dispensadora. El rooming no estaba listo, que increíble. Y Apolo, ¿un toque puede ser o no? Unos tres minutos. Dale, dale, dale. Gracias, gracias. Pausa y vuelvemos. Resfrío y gripe sin solución, que se vayan, que se vayan. Dolor de cabeza y congestión, que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, fiebre y tos, que se vayan, que se vayan. ¡Paren, chicos, paren! Tómate ahora tu Dexabrón, y cantemos juntos esta canción. ¡A los síntomas del resfrío y la gripe! Que se vayan, que se vayan. Dexabrón, pídele en tu farmacia más cercana. Confianza de siempre. Ahora tenemos todos, un nuevo amigdazol, que viene para ayudarnos, contra esa infección, para las heriditas, o para un gran dolor. ¡Ali! Siempre te recomiendan, que uses amigdazol. ¡Luz! Nuevo amigdazol plus, con tirotricina, alivia la carraspera, y el dolor por heridas, lesiones e infecciones, en boca y garganta. ¡Sí, mi amor! Confianza de siempre. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de ¡Exitosa! Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Que no existan diferencias, de costumbres o color. Somos una sola raza, somos una sola voz. No perdamos más tiempo, este es el momento, enamoros con fuerza, luchar por el Perú. Porque Perú es un sentimiento, que va por dentro, y lo va sintiendo, en el fondo del corazón. Mi Perú, adelante. Mi Perú, adelante. Adelante, mi Perú. Salva una olla, cumple un año, y Exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Unimos fuerzas, y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, Exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la elección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en Exitosa. Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición, ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores, con más de setecientos elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Lo último en noticias, fotos, videos, lo que es tendencia, solo en Exitosa PE. En Twitter, síguenos, Exitosa PE. En Twitter, síguenos, Exitosa PE. En Twitter, síguenos, Exitosa PE. Tienen que usar Penetroforte. Ya saben, para los dolores musculares, espaldas, calambres, artritis, torceduras. Recuerda, Penetroforte es un producto de laboratorios farmacéuticos marcos. Confianza de siempre. Ok, vamos con Jean Paul. Jean Paul. ¿Y el clima cómo está? Porque en Los Ángeles rico calora. Dice que Jean Paul estaba en sandalias y short o más. No, yo creo que todavía... No creo que esté tan frío, ¿no? ¿Qué tal Jean Paul? ¿Cómo ande el clima ahí en Washington? Sí, en Los Ángeles la verdad una barbaridad el sábado hasta la hora del partido. El sol era muy intenso, muy intenso. Y aquí, bueno, en Los Ángeles había poca nubosidad. Entonces el sol se sacaba directamente. Directamente. Ok. Pero aquí en Washington, hasta hace una hora había un sol intenso, pero digamos, como hay más nubosidad, por momentos eso hacía que se ensombrezca un poco el día y por momentos que se aclare, ¿no? Claro. Pero a esta hora del día está, la verdad, muy tranquilo. ¿Qué hora eso va allá ahorita? Está fresco. ¿Es la misma hora que acá, no? Una hora más. Una hora más. Las cuatro. Una hora más que Perú. Ah, ya. Ok. Exactamente. ¿O sea que tenemos que despedir, Perú? Ah, no, no. Ya. Y ahí, o sea que está, ¿en cuántos grados más o menos? Ahorita, a ver, me dejas buscar exactamente, pero en la tarde estaba 26, 27. Ok. Yo calculo que ahorita debemos estar a 20. 20. 19, 20 grados. ¿Y el partido de mañana a qué hora es? Sí, está tembladito. ¿A qué hora es? En horario local es 8 de la noche. Ok. O sea, 7 de Perú. 7 de Perú. 7 de Perú. Ok. Exactamente. Oye, dijo Reynoso que iba a cambiar a todo el equipo. Hasta el entrenador va a cambiar, dice. ¿Así dijo? Sí, va. Va a cambiar a todo el equipo. Vuelve, vuelve, Vareca. No, mentira. No, sí, es lo que él adelantó. Es lo que él adelantó, ¿no? Es lo que adelantó y es lo que entendemos va a hacer, ¿no? Reynoso no es un tipo que cambie su posición por alguna circunstancia. Exacto. Pero es lo que pretende hacer hoy en el entrenamiento, poner otro once, seguramente con, no sé si con Zambrano desde el vamos, teniendo a Jordi con más minutos por la derecha. Yo creo que Ruiz, la presencia de Ruiz Díaz, que cae de Madura, ¿no? De arranque. Vamos a ver qué le puede responder Ruiz Díaz desde el inicio, ¿no? Entrando quince, veinte minutos, con un partido, la verdad, caliente y hasta resuelto a veces. Sí. Y creo que son uno de los cambios que demanda este encuentro ante El Salvador. Lo que está claro es que para... Cambio de arquero también, entonces. Cambio de arquero. Cambio de arquero también, es más, hoy día en la madrugada cuando llegaba a la selección y abordamos a Pedro Galese y le preguntábamos, ¿no? Si era algo que les había ya adelantado el propio Juan, que iba a haber cambios en todas las posiciones. Y él dijo, bueno, no nos ha dicho nada, pero si es así, enhorabuena porque la idea es que la mayoría tenga minutos, ¿no? Así que de repente hoy le cede su lugar a José Carvalho, ¿no? Desde el inicio. Y sería con Corzo, arrancaría Zambrano, ¿no? Jugaría Abram. Zambrano, Abram, a la izquierda Loyola. Loyola. Si no está Quino, no está Tapia, ¿pone a Cartagena? Debería estar Cartagena y yo creo que junto, no sé si a un doble seis, pero quizá a un mixto, ubicando a Sergio Peña. Sí. ¿No? Podría estar a Christopher González incluso también allí. Sí. Por la derecha Jordi Reina, por la izquierda. Ah, pero Quispe lo puede poner. Quispe. Quispe, yo creo que Quispe lo quiere detrás del punta, ¿no? ¿Brian Reina puede ser también o no? Claro, o Brian Reina de repente, jugando por ese lado. Ah, claro. Brian Reina puede estar por un costado, ¿no? Actualmente es Christopher González también con el táctil cambiado. Y arriba Raúl Rodríguez, ¿no? Más o menos, yo creo que sin ser muy adivino, ese podría ser el equipo a un 80, 90%. Ahora, ¿tú crees que esta rotación se haría, esta rotación que nos tiene acostumbrado Reynoso, se haría si el partido fuera amistoso contra Brasil o no? No, ni fregando. Ni fregando. Porque yo no creo que la eliminatoria de una fecha, en una fecha doble, ponga un equipo en la primera y otro equipo en la segunda. No, en las entrevistas descartó eso. No, no, eso es inaplicable en una fecha doble de eliminatoria. Claro, claro. Esto lo hace porque recién empieza su proceso, tiene poco tiempo para observar a sus jugadores y además se le presenan dos partidos, uno de naturaleza, uno duro y uno más o menos flexible, como el que va a jugar contra El Salvador. Claro. Como tú dices, Gonzalo, si el rival habría sido Uruguay, probablemente repetiría el otro día, ¿no? Claro, claro. Exacto. Ahora bien, hay que ser claros, siempre es mejor, más allá del funcionamiento, ganar credibilidad y empezar un proceso al menos obteniendo un triunfo. Claro, claro. Reynoso tendría que ganarle a El Salvador y no sé, no sé si con un equipo B le puede, y luego con mucho respeto, ¿ah? Sí. Le puede ganar a El Salvador, ojalá que lo haga, porque la verdad que esto... Ya no ganó una de El Salvador por sobrados, ¿no? Sí, exactamente, y con blooper incluido. Y con blooper incluido. Con blooper incluido, es verdad. Este, bueno, ¿qué se sabe del partido de noviembre? Nada, ¿no? Todavía nada, todavía no hay novedades. No. Ojalá se dé, ¿no? Todavía no. Oye... Sí, sí, sí. Este, o sea que ayer no había comida. Sí, tenemos las cuestiones. No había comida para la selección, dice que tuvieron que ir a comprar hamburguesas. O de la tía Veneno. No, bueno, lo que pasa es que aquí hay... ¡Exitosa! Es más, este es el Hotel Marriott, que está aquí en Virginia. El lobby del hotel, el lobby del hotel está en restauración. O sea, uno ingresa al hotel y normalmente encuentra el lobby, ¿no? O en esta parte está cubierta, cubierta por paneles para que nadie tenga acceso a ese lugar porque están refaccionándolo. El lobby está en... Entra hasta la izquierda, más o menos a unos 10 metros. Ya. Es una suerte de lobby mitad restaurante. O sea, el restaurante le han quitado la mitad del espacio para poner el lobby. Ah, eso. Y... Exacto, ¿no? Entonces el hotel está simpático, ya las habitaciones son muy cómodas, pero en la parte de la recepción está un poco movida la cuestión. Claro. Y allí en el restaurante te ofrecen comida rápida, ¿no? Como lo que te ofrecen en cualquier restaurante de Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que le ofrecieron a los jugadores, que llegaban y recibían un ticket. Un ticket, ¿no? Un ticket y además su tarjeta de... La llave, ¿no? La llave trónica que reciben para ingresar a sus habitaciones. Claro, claro, claro. Pero sí, obviamente hay bien comodidad por muchos... Por muchas cosas, ¿no? Por muchos aspectos. Por el tema de la comida, pero principalmente por la organización. Desde Los Ángeles. No están contentos. Sí, sí. No están contentos. Primera vez que le pasa a Perú desde la era de Gareca, Jean Paul, que las dos canchas de entrenamiento que define la organización tuvieron que ser cambiadas en el camino, ¿no? La primera era una academia donde te cruzabas con cualquier hijo de vecino y no tenía privacidad. Y además porque los vestuarios estaban a 10 minutos caminando y no había ni una zona para cambiarse. Y la segunda la pones a una hora. O sea, era como ir de Lima a Chilca. O sea, es malo. No, y sobre todo por la cancha. Sobre todo por la cancha porque parecía el... Exitosa. El estadio Surquillo. Así, malo, malo. Como era una academia, o sea, tenía actividad todo el día, pues. Muy mala. Muy mala la cancha. Y salvaron encontrando este otro lugar en el que terminaron practicando. El San Antonio College. Y ahora por la distancia, ¿no? Claro. En el San Antonio College, exactamente, ¿no? Pero ahora la cancha donde iban a practicar hoy, que es este estadio pequeño del Maryland Soccer Plex, la cancha está perfecta. Ah, ok. Está perfecta. Allí solamente ha sido un tema de distancia, únicamente. Claro que sí. Un tema de distancia. Claro que sí. Bueno, finalmente se dejaron. Ojalá que todo se dejaron. Se dejaron, se dejaron de esa cancha a una hora, ¿no? Claro. Sí, hace poco, nada más. Porque en principio iban a salir de aquí del hotel, te hablo en horario peruano, a las 4 de la tarde. Horario del Perú. 4 de la tarde para tomar un viaje de una hora y empezar la práctica a las 5 de la tarde. Muy tarde. ¿No? Pero los planes cambiaron. Ahora van a salir 5 y 15 del hotel. El estadio está a 15 minutos y la práctica arranca a 5 y 30. Listo, listo. Este es el programa. Mañana no se entrena y ya se sale, como siempre, dos horas antes del... Bueno, se tiene que llegar normalmente una hora y media antes al estadio. Vamos a salir de acá, entiendo, 6 de la tarde para llegar a las 6 y media y, bueno, y esperar el duelo frente al Salvador. Ok. Ese es el plan. Listo. Yampol, muchísimas gracias por toda la información. Ahora sí te debemos... Ahora sí estoy en deuda. Postre, plato de fondo y alguna bebida espirituosa también para relajar. Puede ser, también, también, también. Pero creo que a Yampol no le gusta mucho eso. ¿Ya cambiaste de bebida espirituosa, Gonzalo? No, ahí sí oye. Con tus preferencias. Vino, vino. Por ahí algún pisco sour, ¿no? Claro. Pero que te va a usar buena comida de todas maneras, ¿no? ¡Exitosa! Para que nos cuenten las aldeas. Vamos a un punto medio. Vamos a un punto medio, ya. Tampoco vamos a... Cambiamos, pues. Claro, encima que nos ayuda, lo traemos hasta acá, pues. Claro, lo cambiamos, cambiamos. Yampol, un distrito de punto medio, ¿para ti cuál es? Mira Flores. Podría ser Lince, quizá, ¿no? Lince, sí. Lince. No hay tantos lugares ricos en Lince. Ya, está bien. ¿Y por qué no escoge mejor Santa Beatriz? No, en la tienda de la esquina, donde Gonzalo tiene cuenta todavía. Exacto, ahí en la cuadra, ya sabes. Cuadra 11. En la cuadra. Frente al grifo. En la parte donde va Gonzalo no le cobran, así que no pasa nada. No, no es así. Ahí tienen... Sí, él vive de los alianzas, ¿no? Y ya con eso saca todo free. Bueno. Exacto. Porque cada vez que dice pronuncia alianza, es un ceviche más. Así que... Bueno. Ya, quedamos, Iapola. De verdad. Fijo. Esa palabra tiene poder. Hasta evita multas también, ¿eh? Sí, evita multas. Evita multas también, ¿eh? ¡Alianza! ¡Qué fe! Ya, vamos. Ok, listo, Iapola. Gracias. Listo, muchachos. Un abrazo. Cuídense, cuídense. Listo. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Cuídense, cuídense. Ok, gracias. Ok, listo. Sí. También tienen chicas, ¿no? Ah, perfecto. Está bien. ¡Alianza! Ah, sí, está bien. Bien. Es la frase que... Usted es soltero. Es la característica, claro que sí. La frase... No, mi estado civil es divorciado. Ahí está, ya está. Legalmente. Gol de Inglaterra. Oye, qué horror Maguire era. Maguire otro. Es horrible Maguire. No puede jugar el Mundial. Le van a hacer... No, olvídate. So Weich, si quiere... Si no quiere hacer papelón en el Mundial... No, no, Jan lo defendía. No, no, no lo defendía. Jan dijo que en la selección jugaba bien. Lo que pasa, y lo dijo nuevamente ayer en conferencia de prensa. Lo que pasa es que con Maguire llegaron a la final de la Eurocopa y con Maguire llegaron a la semifinal del Mundial. Y él lo defendió. Puede jugar mal en el United, pero nos ayudaba a llegar a las semis y a la final. Entonces... Es un desastre. Pero hoy jugó muy mal. Hoy le hace un penal... ¡Exitosa! Tonto. Sale jugando muy mal. Le anticipan. Le quitan la pelota. Y bueno, comete un penal torpe, ¿no? A la hora de marcar. Sí, no, terrible. Terrible. El Maguire hoy día. ¿Este partido define el descenso de categoría? No, ya descendió. Con el tema de Italia, ¿no? Cuando esperaba con Italia. Inglaterra ya descendió. Inglaterra ya descendió. Increíble, ¿no? Increíble. Y además, no había marcado goles en varios partidos recién. Se está reencontrando con las redes, el cuadro inglés. A ver. Qué desastre. Perdió con Italia 1 a 0. Le ganó Hungría 4 a 0. Había empatado con Italia en la IA sin goles. No, terrible. Terrible. Esta versión de Inglaterra que tiene talento, pero no hay armonía. Francia también perdió con Dinamarca. ¿Y te dice el bolazo? ¿Qué está pasando con los grandes de Europa, los históricos que andan mal? Francia perdió con Dinamarca. Un partido flojo. Apostó de chance por Chouameni, por Camavín en la mitad de la cancha. Pero le falta pegamento en el medio. Un canté. Y arriba jugó la dupla, ¿no? Claro. El cliente, perdón, Griezmann, Mbappé Giroud, el cliente del Mundial. Y cuando esté Benzema Yan. Claro, va a jugar Benzema Yan. O sea, va a ser un equipo que se va a partir fácilmente. Si no tienes a un jugador en el medio que te dé pulmón y recuperación. Bueno, en todo caso, eso le da el interés al Mundial de que llega prácticamente... Alemania, pese a esta victoria. Yo me acuerdo que para el último Mundial la gente dijo, y yo creo que Brasil, y yo creo que Francia, por ahí ganaba Francia, pero no es que era absolutamente favorito. No era archifavorito. El último gran favorito que salió campeón, creo que ha sido España, le costó, pero todo el mundo decía España, 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 y salió campeón de España. Era medio Barcelona también. En el 2010, claro, ¿no? Y no jugó bien España. Yo lo resumo esto. Son selecciones poco confiables. Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, no te garantizan nada. Pero Dinamarca sigue ganando nombres porque es la sorpresa, guarda con Dinamarca. Hizo buen eliminatorio también, ¿eh? Guarda, que es un equipo que le ganó a Francia, nuevamente le ganó a Francia, guarda con Dinamarca. Cuidado Argentina con Dinamarca, que jugaría en octavos. Muy aplicadito Dinamarca ayer, que le gana bien, sobre todo pegando en momentos claves. Dinamarca y Francia comparten grupo, ¿no? ¡Claro! Y el segundo de... Faltó Perú, ¿no? El segundo que iba a ser Perú, ahora va a ser Dinamarca. ¿Te imaginas un... Gol de Inglaterra, apareció... Moun. Sí, ¿te imaginas un Argentina-Francia? Me hizo un Moun. ¿Te imaginas un Argentina-Francia? La revancha. Francia quedando segunda, Argentina quedando primera y... No, sería una locura. Se acaba todo. Ahora sí, chao. Ahí sí se acaba. Porque están vendiendo a Argentina campeón por todos lados, ¿sabes? No, Argentina va a ser campeón en su grupo. No sé, pero Brasil llega... Calladito. Calladito. Claro. Sin nueve, pero callado. Con rumores. Pero calladito, ¿no? Con pocos fuegos artificiales. Está bien. En su país rendigan por los amistosos. Le ganan a gana. Dicen... Este partido hay que preguntar por cuánto ganamos, ¿no? Como queda... Anduvo animado también. El casco no tiene nueve de Brasil. Dos goles de Richard Risson. Ahora, tiene goles en los volantes, ¿ah? Claro, pero no. Richard Risson, Vinicius, Rodrigo. Pero no tiene delantero. Anthony también. Anthony. Claro, no tiene super nueve, pero bueno, tiene... No tiene un super nueve. Pero tiene super delantero por fuera. Porque un partido cerrado, ¿qué te desnivela? Por los costados, ¿no? Y el goleador... Por los costados, claro. Bueno, al estilo Francia, ¿no? Pero tiene... A ver, ¿no tiene mejores jugadores por los costados que el Mundial pasado, o no? Sin duda. La plantilla en ataque es superior, ya. Y como dice tu maestro Bielsa, ¿cómo se rompe un partido cuando hay calidad individual por los costados? Y con talento. Con talento. Y tiene la pieza diferencial que estamos esperando hace buen rato, que es Neymar. Y que te puede ganar un partido difícil, está ahí. El tema ahí, ¿no? Siempre el super nueve, siempre lo apunto, eso del noventa y cuatro, noventa y... Claro. Y también dos mil dos. Y llegó una final noventa y yo también la final la perdió, pero siempre ha sido con un gran nueve, ¿no? De acuerdo. En este caso, pero tiene a dos delanteros por fuera en gran momento como Anthony, como Vinicius. ¡Exitosa! Y recambio también para romper una defensa complicada con Rodrigo por afuera también. Sí. Vamos a ver, a mí también me cuesta pensar que Brasil no tiene un gran nueve, ¿no? Para jugar un Mundial como este. Porque Francia no es igual que el Mundial pasado, ¿no? ¿Hay una baja o no hay una baja en el nivel de Francia? Bueno, vaya grupito que le tocó a Inglaterra también. Sí, para mí ya con más dudas que... Ahora está jugando con Inglaterra. Sorprendente Hungría, ¿no? Sí, Hungría que ha metido bailes. Ha ganado varios partidos importantes. Y es puntero de su grupo. Y es puntero, exactamente. Vuelve el ballet. Con lo cual Italia se quedó segundo. Alemania tercero. E Inglaterra dos puntos. Sí, es más... Este es el tercer gol que ha marcado en toda la fase de grupos de esta Liga de Naciones. Tenía uno antes de este compromiso. O sea, que acá se va a la baja, digamos. No, y además Alemania había perdido con Hungría. Alemania perdió con Macedonia. O sea, no te digo que por ningún lado te dan seguridad estas elecciones. Y bueno, vamos a ver. Y Macedonia fue la que dejó fuera el Mundial de Italia, ¿no? Sí. Se supone que son 16 equipos del Máxima Elite, ¿no? Claro. Bueno, donde en el grupo uno está Croacia y Dinamarca. Ya Francia no tiene opción de lograr ese título. Tampoco creo que se vaya al descenso. En el grupo dos, Portugal y España, ¿no? Suiza un poquito más abajo. República Checa cierra ese grupo. En el grupo tres, Hungría. Sorprendente puntero con 10, ¿no? Italia estaría con 8. Está ganando Italia. Alemania también con 8. Inglaterra ya con 2 puntos. Chao, se fue a la baja Inglaterra. Se fue al descenso. Qué increíble, ¿no? O sea, podríamos ver... Y en el grupo cuatro, en el grupo cuatro estaba Holanda, Bélgica, Polón y Gales. Aquí hay algo que puede ser genial. A ver, si me ayuda Oscar. A ver, está, divertido. Puede ser, mira, puede ser... O sea, si Inglaterra queda primero en su grupo, igual también Argentina y también Francia. Entonces, podríamos ver unos cuartos de final. Unos cuartos de final de repente. ¿Quién? A ver. Pero es que, de acuerdo, es que no es que... no es que... el camino ya esté definido. No, no, no. Pero ahí tendría que ser primero Inglaterra, ¿no? ¿O no? No, con esta Inglaterra. Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales. Primero el A contra segundo el B. Y primero el C contra segundo el B. Eso sí. Pero después no es que juegue el clasificado del A. ¿Podemos ir con la ruta o no? ¿Quién queda primero? A ver, podemos ir con la ruta. Hay que ver la ruta. Voy a bajar mi mapa. Tranquilo. El cuadro. El cuadro. El cuadro general. Para ganar el Mundial, bueno. Se rompió Alemania. Ahora sí hay espacios. A ver si gana el partido. Está muy bueno. Ha mejorado un montón el partido desde el descuento y ahora el empate de Inglaterra. Los bad boys de Solvay que está criticadísimo, ¿verdad? Criticadísimo. La gente duda. Llegó a la final. La perdió, de la Ebro me refiero. Claro. Ante Italia. Ahí no estuvo mal, ¿no? Era un equipo bien pragmático. Jugando largo para Harry Kane. Pese a que tiene mucha cintura en ataque. El que ha mejorado también. También es Portugal. También es Portugal. También que no es un grupo fácil, es cierto. Y tiene un plantillo en Portugal. ¿Quién le pasó a Cristiano? Bueno, el arquero. Le reventaron la cara. Siguió jugando. La nariz, no. Siguió jugando. Claro. Al estilo Gonzalo, ¿no? Sacó su polo, se secó y listo. Claro. Quiso jugar nada más. Después se dio en el espejo seguramente, pero quiso jugar. Ahora, no es el mejor Cristiano en buen tiempo. Es que viene sin continuidad, pues. En buen tiempo. Él es un portento físico y siempre ha vivido el físico que tiene para jugar, ¿no? Y no juega en United. Es suplente. Es suplente. Tiene pocos partidos de titular y, bueno, igual es el atacante principal. Éxitoso. Ya, a ver. O va a jugar de nueve en Portugal. La ruta. Aguanta, aguanta, aguanta. La ruta. Aguanta, aguanta. A ver, con la ruta. ¿Quieres hacer simulacro? Tú que tanto criticás el simulacro. Gozalo, gozalo. La ruta del sabor. A la aventura. A la aventura. Apogó la P para que la gente se antoje. Bueno, este... ¿Quieres un almuerzo en central? ¿Cuál serían los octavos de final y los cuartos de final? Porque pueden haber partido muy bonitos. Un tamalito con cebolla, ¿no? Un tamalito verde. Sí. Qué rico, ¿eh? El tamalito es espectacular. A ver. El otro también. Cuidado, gozalo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Rosó la red Hurricane! De Hurricane. ¡Hurricane! Ya. A ver, la ruta. Primero del A versus segundo del B. Música de la Copa del Mundo, señor Liocho. Ya, ahí puede ser, creo yo... No la tiene. No, sí. La Argentina 78, bueno. Ahí puede ser Países Bajos con... Países Bajos. Con Gales, ya. Países Bajos con Gales. Ojo con Holanda. Calladito. El señor Van Gaal con su equipo. Sí. Va bien. No tiene... No tiene mucho cuente. ¿Cómo dice Van Gaal? Le ganó a Bélgica. Ninguna pregunta positiva. Siempre en la castigo. Sí. Eras mago, muy mago. Le dijo a uno en United, ¿no? No, en Barcelona, creo le dijo. Con Van Dijk, ¿no? Como principal... Uy. Parece que se viene la volteada. ¡Var! 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 ¡Señores! ¿Gol o penal? Penal. Penal, penal, penal. A ver, ¿cómo sería? Penalty review. Ahí está, ¿ves? Al toque van corriendo en la... Al toque, mira, mira. Al toque van corriendo en su pantalla. En la tierra, peces, hermano. A ver, a ver, a ver. Ahí está. El toque está... A ver. Ocupa un volumen. Foul, faul. O mano. A ver. Foul, faul. Ah, su madre. Penalazo. 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 Penalazo de... Schotterberg. Ahí está la plancha. Qué abusivo. Mira, en toda la canilla aún. Ya está. Penal para Inglaterra. Fondo de estadio, señor. Va a narrar en inglés, Gonzalito. Es que no habla con los tíos de arriba. Escúchame, en un minuto lo resolvió. Excelente. Esta es la mejor aplicación del VAR. Exitosa. Ah, voltea. Así tiene que ser el VAR. Penal, chui. Por Inglaterra. Voltea, entonces, Inglaterra. Bueno, puede ser penal. Puede ser Jarrickín, seguramente. El clásico europeo. Y amarilla. Por excelencia. El clásico europeo por excelencia. Oye, debió ser roja. No. Sí. Mira, mira. Era Red Card. No agarra. Va la pelota, pero se le pasa la pelota. No lo agarra. Bueno, pues sí. Pudo haber sido ahí una fractura. Sí, totalmente. ¿Quién va? Harry Kane. Claro, claro, claro. Harry Kane, señores. Va Harry Kane. Agarra. Contra Tere Steghem. Corte, señor. Corte. Corte. Corte, corte, amigo. Señor, amigo. Penal, penetro. Va Harry Kane. Y se frota con penetro. Así es. Y cuando le da la garganta, toma a Migrasol. Y cuando tiene gripe, dexabrón. Dexabrón. Ya está. Y le gustan los juganos universales también, por su caso. Ya, vamos. A ver. Ya. Penal. Ponga el penal, hermano. Tere Steghem con Harry Kane. ¡Narrayam! ¡Narrayam! ¡Qué buena toma! ¡Qué buena toma! La cámara es fire. ¡Badila como Ratme! ¡Ya tiene que... ¡Badila! Gol, golazo. ¡Fierrazo! ¡Yes! ¡Así dice, patea los penales. ¡Ya sirve! ¡Varela! ¿Cómo, cómo? ¡Valera, señor! ¡Valera! ¡Gol de Inglaterra, señores! ¡Los Three Lions! ¡Guay, vaya! ¡Qué buen! Bien pateado, ¿no? Arriba el ángulo. ¡Primera victoria. ¡Le señaló allá! ¡Le dice allá! ¡Fuera! ¡No, no hay forma! ¡Cierrazo, hermano! ¡Así! ¡Bien pateado al ángulo! ¡El penal perfecto, ¿no? ¡El penal perfecto! ¡La primera victoria de Inglaterra, señores! ¡Y pasa a la nevera Inglaterra! Pero igual, Maguire no puede seguir en esta selección. Bueno, ahí está. Southgate. Ok. Cuida tu puesto, pues. El ex lateral izquierdo derecho Southgate. Ese que dirige. A los Bad Boys. Vamos con The Ocran, señores. Vamos con The Ocran. Recuerden, The Ocran Ternos, confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítanos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. The Ocran Ternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como The Ocran. Un saludo para la gente de la República. Joven se lleva en vivo la misimoto de Gonzalo Núñez porque no le pagó una apuesta de 50 soles. ¿Qué tal puestas? Mientras el comentarista deportivo Gonzalo Núñez estaba en pleno programa, su compañero Oscar Paz indicó que tenía un enlace en vivo desde las afueras de las instalaciones de la corporación. En el encuadre se aprecia a un joven llevándose la misimoto de Núñez. Este hecho se lo vio tendencia en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasó? Un compañero que había realizado una apuesta con el conductor indicó muy molesto que se iba a llevar alguna pertenencia para saldar la cuenta pendiente. Este señor es Christopher Campos. Ahí está. Vení, vení, que te voy a hacer famoso. Vení, vení. La pausa. Ok, pausa y volvemos. Comunícate al WhatsApp de exitosa. 940-800-800. El WhatsApp de exitosa Perú. Estibadores, ambulantes, arrenderas. Todos los peruanos que sudamos la camiseta. Porque día a día dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Penetro Forte. Alivia el dolor de espalda. Esquiles, calambres y artritis. Penetro Forte para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. En Caja Huancayo cumplimos 34 años de historia. Y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán, Pedro Galese. Que junto a Luciana, ya no guardan las ganancias bajo el colchón y ahorran en nuestra caja. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García. Que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo. Una institución confiable, sólida y segura. Como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo. La caja del Perú. No esperes más. Ven y conoce nuestro proyecto. En Residencial Los Ángeles ofrecemos lotes en preventa. Sin inicial y sin intereses. A un paso de Asia. Desde 160 metros cuadrados y pagando tan solo 1,599 soles mensuales. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Y agenda tu visita gratis. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur. A 10 minutos del Boulevard de Asia. En el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véngase a nuestra página de Facebook. Residencial Los Ángeles Oficial. Visita nuestro sitio web. www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina. Llegó el fabuloso kit balonil más vendido. Ahora más completo. Más rápido. Más eficaz. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Adquiera dos tratamientos del poderoso The Pros Premium. Si lo compra dentro de las 24 horas, reciba también 30 dosis del nuevo The Pros Sex con Juan Arpo Macho. Tómalo media hora antes del encuentro íntimo. Y The Pros Sex te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas. 30, 40 hasta 1 hora. Con The Pros Sex acción inmediata. De seguro harás feliz a tu pareja. El kit balonil próstata saludable, máxima potencia sexual y larga duración completamente garantizados. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Pague uno, lleve tres. Sí, pague uno, lleve tres. Se agota rápido stock limitado. Universal LED sigue creciendo. Ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores. Ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Bueno, yo qué pensé, ya me había librado ya esos partidos amistosos pedorros. Gol de Alemania. Gol de Alemania. Kai Havers, el que tiene que marcar los goles. Y cerro en Lima. Ya, señor. Y que la encañete también. Ya, ya. Encañete. A ver, vamos con la publicidad. Saludos para San Vicente. Grande descuento de camiones Pau y San Bartolomé. Camiones Tiger BR y BH en furgón y baranda. Un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde 17.990 dólares. Comunícate con los asesores al 717-6868 para cotizar tu próximo camión Pau. Ok. ¿Qué pasa, Gonzalo? 3 a 3, señor. Vamos con la ruta del Mundial. Ya compré mi cadena con mi gran candado para mi bicicleta que ya está recontra amarrada. No la saca nadie. Nadie, nadie. Bien, nadie. El señor, el señor, este, Cris ya. ¿Le devolviste los 50 a Lucas o no? Imposible, imposible. Ya eso está. Cris. A ver. Eso está en trámite. Bueno. ¿Ruta para dónde? Tres tejen, ¿ah? Ruta de la Copa del Mundo. A ver. Vamos, pongan la música de Francia 98 al menos. No, pon por la ruta del sabor, pon por la ruta del sabor. Ahí está, a ver. De contra, señores, de contra. ¿Qué, Gastón te ha puesto, ah? Ah, por redes. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Por la ruta del sabor, sí puedo cantar. Ya. Canta, canta, nomás canta. No me acuerdo, pe. Canta. Canta, canta, nomás canta. Té, 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 té. Tienes dos éxitos, ¿no? Sí, no, pero Gónez dice el Bravo, ¿no? Ok. Gónez dice el Bravo. Ahí va, la ruta del Mundial. La ruta del Mundial. Dime, dime, Orozco. Primero el Grupo A contra el segundo. ¡Grupo A! Ya, Grupo B sería, entonces Países Bajos con Gales. Ya, vamos a poner ahí. Sí, sí, sí. Ya, ahí está. ¿Y Ecuador? No, pero... Ah, ya, primero el Grupo A. Primero, pues, ya. Países Bajos primero, segundo, Grupo B, Gales. ¿Gales? Sí, pues. Ya, primero A con el segundo. Ah, está bien, está bien. Está bien, pues. Ya. Chaqueta Inglaterra no da seguridad en nada. Yo no me la jugaría por Inglaterra puntero, ¿eh? Un lapicero por ahí. Un lapicero, por favor. A ver, después el primero del Grupo C, ¿no? Que sería Argentina con... A ver, el primero del Grupo C que sería Argentina con el segundo del Grupo D, que sería... A ver, Dinamarca, ¿puede ser? Guarda Dinamarca-Francia, yo no sé quién va a ser primero, ¿eh? Dinamarca. Pongámosle a Dinamarca. Pongámosle a Dinamarca, Dinamarca, ya. No, Francia. No, Dinamarca, segundo, pues. Ah, ya. Segundo. Primero del Grupo A, ¿quién es? Países Bajos. Holanda, hermano. Ya, Holanda. Holanda. Con Gales, con Gales. Con Gales. Ya, listo. Después, el primero del Grupo C, con el segundo del Grupo D. O sea, sería Argentina-Dinamarca. 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 Dinamarca. Ya. Después viene el segundo del Grupo F con... No, segundo del Grupo E. Primero del Grupo E, perdón. Primero del Grupo E. España o Alemania. Ahí está para cualquier... España, España. Ya, España. Primero del Grupo E. Segundo Grupo F. Grupo F. Ya, sería entonces ahí... Croacia, ¿no? México, Canadá, Croacia y Marruecos. Ya, Croacia. Pongámosle a Croacia. Ojo, con el equipo de Bono. Pongámosle a Croacia. Croacia. Hakimi. Croacia. Ya, Croacia. Primero del Grupo B. No, primero del Grupo G. Claro, primero del Grupo G con el segundo Grupo H. Primero Grupo G. Brasil. Brasil. Oye, guarda que puede ser Uruguay, ¿eh? Brasil. Uruguay. ¿Puede ser o no? Uruguay, segundo Grupo H. Claro. ¿Pero? Ya. Por primero... Ahí el partido, el peleado, ¿no? Peleado, ¿no? El ganador... Esa sería la primera partida. El ganador de Uruguay y Portugal. La primera partida. La primera partida. La primera partida. Ya, vamos con la otra, a ver... ¿Y por qué no hizo ese caminito más marcado del Grupo E y el caminito más marcado del Grupo G? Bueno. Vamos a ver. Ya, no lo sé tampoco. Para diferenciar el color, pues. Ya. De un lado y de otro. Ya, a ver. Entonces, primero el Grupo B. ¿Ah? Primero el Grupo B. Primero el Grupo B. Inglaterra, ¿no? Inglaterra con el segundo el Grupo A. Inglaterra. Ojo, Estados Unidos. Senegal, ¿puede ser o no? Ojo, Estados Unidos. Pero primero el Grupo B. Yo lo voy a poner a... Inglaterra, el primero. Ya, ponle Inglaterra. Vamos a ver el beneficio de la duda. Inglaterra. Harry Kane. Contra... Contra... Tres goles, por lo menos. Senegal, Ecuador. O Catar. Vamos, Ecuador. Vamos, Ecuador. Con Moisex Caicedo. Ok. Incapié. Ya. Primero del Grupo D, Francia. Ya. Contra el segundo el Grupo C. Perú. Que sería... Valeo. Sería Polonia o México. Polonia. Ya, Polonia. Ya. Qué malo lo con los mexicanos. Están hasta el culo. Ya, a ver. Primero del Grupo F. Con segundo el Grupo E. Primero del Grupo F. Bélgica. Bélgica. Claro. Alemania. Buen partido, ¿eh? Buen partido. El mejor partido hasta el momento, ¿no? Ya. Después, primero el Grupo H. El primer Grupo H. Portugal podría ser. Segundo el Grupo G. Que sería, ¿quién? Suiza de Bragua. Suiza le ganó a España. Suiza de Bragua. Bien ordenadito, intenso, un equipo fuerte, efectivamente. Un relojito, un relojito. Muy bien, ahí era Suiza. Ya, entonces, ¿de ahí quiénes jugarían? Nada más, nada más. Ya, y de ahí... Nada más, pues, a ver. Ya, y de ahí... Ya está, ahora sí vienen las llaves, pues. Mira el cuadro, mira el cuadro. Holanda-Gales. Ya, Holanda-Gales. Para mí, ganó Holanda. Ya, Holanda. Vamos, Van Gal. Argentina-Dinamarca-Dinamarca. Vamos, Argentina. Sí. Dinamarca-Dinamarca-Dinamarca-Argentina. Lo siento. Se quedan octavos, ¿ah? Y usted tiene la última palabra. Sí, sí, para mí. Ya, para mí Argentina, pues, para ti, Jan. Yo creo que Argentina. Argentina le ganó, hermano. ¡Dinamarca! Con la camiseta, le ganó, hermano. Lo regresa a su realidad, Argentina, hermano. Es un muy buen equipo argentino, hermano. Está listo, está listo. Ah, buen equipo. Además, gol de Di María. Más abajo, más abajo. Gol de Di María. Para que se arraba. Ese que se lesiona cada dos minutos. Guau, brazo, Di María. Bueno, cuando juega. En la última final no se lesionó. Hizo recueltas. Hizo, hizo, claro. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice el otro partido? En la última final no se lesionó, pues. En la Copa América. En 2021, pues. Lástima que contra Suiza se lesionó, hermano. Mundial, hermano. En Brasil. ¿Por qué no jugó la final del Mundial? ¿Por qué no jugó la final del Mundial? Desgarro, desgarro, desgarro. Claro, una vez más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? España, Croacia. Ya, España. España, ya. Croacia. No. Croacia. España. Esta España es una moneda al aire, hermano. Croacia, Croacia. ¿Qué más? Brasil, Uruguay. Brasil, Uruguay. Brasil. Brasil, ya. Se agarraría Argentina con... No, Argentina no. Ya, Argentina. Este es el simulacro del... Argentina-Holanda. Del cash show. Como en Rusia, ¿no? Sí. No, no. Argentina-Holanda como en Brasil. En Brasil, sí. Por penales. Argentina-Holanda. Argentina-Holanda. ¿Quién pasa ahí? Uy. Vamos, Argentina. 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 España-Brasil. Brasil, ya. Brasil. Tendríamos una semifinal Brasil-Argentina. Brasil-Argentina. Ahí sí creo que... Claro, lo que pasa es que el cuadro lo junta en semis. Ahí van por caminos distintos. Ahí va Brasil. Yo diría Brasil. Por camiseta. Ahí diría Brasil. ¿No? Por camiseta. A pesar de que falte el nueve... No, aparte, cinco títulos del mundo. Ya. Claro. Pero nosotros tienen dos nomás. La última final, ¿quién la ganó? Yo diría Brasil, pero la última final de la Copa América... No, pero eso no interesa. Ya. No interesa. Es mundial, pero es mundial. La Copa América no se compara. Para Caná. Ya. ¿Qué más? Inglaterra-Ecuador. Inglaterra contra Francia. Ya. Uy. Uy. ¿Qué? Ya. Para mí, Francia. Francia, pego. Mbappé. Francia. Lo gané Mbappé. ¿Ya qué más? Brasil. No. Bélgica-Alemania. Ahí. Siempre, como dicen, Alemania... Alemania. Si llega ahí es porque va a avanzar más. Contra Portugal, ¿no? Sí. Alemania-Portugal con quién? Con Suiza. Suiza. Ya. Guarda con Suiza. Guarda. Bueno, sería... Alemania contra Portugal. La verdad, para mí Alemania es una moneda al aire. Alemania contra Francia. Francia se lo cojo. La semis. Sí. Lo pone la parrilla y se lo cojo. Alemania contra Francia semis. Sí. Final Francia. Brasil. Brasil. No mates a los alemanes antes de tiempo. Brasil cuando juega con Francia. 86-98. 98-2006. ¿Nunca podió? Lo último que yo recuerdo es que... En el 2006 Francia sacó al equipazo de Brasil. 8-6 Francia elimina, no en México. No, y después... 9-8 le gana la final Francia. Claro. 2006 el baile de Zidane y elimina Francia-Brasil. Yo no me acuerdo de una victoria de Brasil contra Francia. Por eso me acuerdo de un brasileño que sale a decirnos, ¿por qué siempre Francia? No. ¿Por qué? ¿Por qué siempre con Francia perdemos? ¿Por qué? Se indigna, me acuerdo. Ahora, nos estamos olvidando de la maldición de los campeones del mundo. Pero tú crees que... ¡Garra Brasil, pedo! No, y la final contra quién, ¿no? La Francia. Parece una tontería, pero esto de la maldición y cositas que pasan en la Copa ya no... Ya no son... No hay que dejar un costado del análisis, ¿sabes? Porque es bien raro. Como te digo, esta Francia no está bien. No está bien. No está bien. Intenta con tres centrales ahora por la cantidad de jugadores que tiene atrás de Champs. Ahora, es una buena noticia que no llegue bien. No llega confiada. O sea, la gente habla más de Brasil. El plus es ganando y ganando y ganando. El plus es tener a Don Karim arriba. Es un... ¡Claro! Con él todo puede pasar. Sobre todo Mbappé bien, ¿no? Claro. Mbappé bien, sobre todo. El tema está en que en el medio sigue probando duplas y... ¡Qué lindo gol le va a hacer! Y no está convencido todavía con quiénes va a jugar. Claro. Sí, probó también en la última formación también contra Dinamarca. Ahora, Suiza también. O sea, hablamos de... Brasil, ¿por qué es el jugador? Ayer puso a Chuamení con Camavín. Es un insider para Dinamarca. Para Dinamarca. Y no hablamos de Suiza que también, ¿no? En la Eurocopa eliminó a Francia, ¿no? En la Eurocopa. Suiza es bravo. Ahora le gana al conjunto de España. Como te digo, es un equipo bien pesadito, ordenado, intenso. Se paró bien. No pasó a puros en el primer tiempo. No le generaron situaciones de gol. Tengo un arquero, ¿ah? Juega en bolo arriba. No lo veo. Tiene a Sommer en el arco. No lo veo para campeón del mundo. No, 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 no. Pero va a incomodar. Alguna sorpresa te puede dar. Con Chaka, Shaquiri. Es un buen equipo. Te digo que ayer... Es una sorpresa. Me agradó bastante el partido que le hizo a... Suiza. El sábado, en realidad. No había confundido lo que dice. De un tiempo estelado ya a Suiza. Creo que es una de las potencias, ¿no? No es fácil para ningún equipo. Para ningún equipo. Y tiene al camerunés en ataque, ¿no? En bolo. Bueno, ahí está el conjunto de Suiza, también Dinamarca. Pero no es que llegue alguien como supercandidato, ¿no? No es como para... Me acuerdo que en Brasil, en 2014, decíamos Brasil. Algunos decíamos Alemania también. Es que hoy nadie puede afirmar con seguridad que una selección europea es candidata. No, para Rusia sí era Francia. Por favor, ¿cómo están llegando? Francia. Pero para Rusia, para mucha gente, era Francia. No para todo el mundo, pero era Francia. Sí, ahí por ahí Brasil, pero era Francia. Era Francia. Es que este panorama nos está dando lo competitivo que es el torneo de naciones, que es un campeonato muy difícil. Te digo que los partidos se juegan a full. A full, ¿no? Todos van con... Más que ambitoso. No, yo creo que llegan mejor los europeos. Tómale foto esa ruta que se puede dar, ¿ah? A ver, tómale foto. De repente quedamos en la historia. Tómale foto, Oscar, y compártelo en el grupo. Sí, porque si no se borra. Porque de repente puede quedar... Me se echa toda la basura. No sé qué le oculta a su novia los fines de semana. Nada, ¿qué va a ocultar? Porque siempre borra todas las fotos los viernes. Señor, lo que pasa es que... ¿Qué viernes? Los espacios... Los viernes, todas sus fotos... ¿Y usted cómo sabe? Porque yo te he visto. Mira mi teléfono. Usted me ha chuponeado. ¿Qué he visto? Eso es de mal compañero, ¿ah? ¿Ah? Eso es de mal compañero. ¿Por qué? No, porque además faltará la verdad, ¿no? Cada uno puede borrar cuando le da la gana. Pero si yo... Peor es que te cambien el patrón, pues. ¡Oh! ¡No! ¡Claro! Así que, por favor. ¡Claro! ¿No? Soy tenista. Te vuelvo bien. A ver... Buena evolución. Ahí está. Reve, reve, reve. No, ya está la foto. Ya está la foto. Ya está la foto. Acorda que de repente esa foto puede ser la que aparezca y... ¿Y qué vamos a ganar con esa foto? No, puede... El reconocimiento general, ¿no? No, hacemos un video y nos matamos de riesgo. ¿Qué baja yata? ¿Quieres gozarlo, no? Siempre es lo mismo. Sí, sí. No, increíble. Pero cuando él gana... Cuando él gana... Pero Valdano dice algo ahí, sí. Cuando yo gano, cobro rápido. ¿Ah? Así tiene que ser. Pero puedes apostar de repente... Otros se quedan dormidos en sus laureles. Pero puedes apostar de repente... Tiene que la plata le llega del cielo, ¿no? Pero puedes apostar de repente... Del cielo. Y decir que vas a salir campeón Brasil y ganas... Está pagando cinco veces. Creo. Está pagando cinco veces Brasil. ¿Cinco veces? O sea, pone cien, te vuelve quinientos y... Ese es campeón Brasil, sí. ¿Qué buena es esa? ¿Ah? O sea, puede ir bajando cuatro o todo. El primero es Francia. ¿Cuánto? Había revisado la semana pasada. El primero es Francia. ¿Cuánto pagaba? Cuatro. Cuatro. Bueno, es bastante. Desde ahora. Desde ahora. O sea, el favoritismo no es claro para ninguna selección. No, 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 no. Para ninguno. Para ninguna selección. Bueno. Ya, ya está. Ahora sí, ya. Perfecto. Ya está. Ya está. Bueno, acabó el partido. Final fue tres a tres. Tres a tres, sí. Acabaron. Escúchame. Yo hablaba de Francia. Y Francia ayer de milagros. No se va el descenso también en la Liga de Naciones. Sí, pues. Solo ha ganado un partido de seis. Mal, ¿no? Mal, mal. O sea, tiene cinco de dieciocho. No encuentra. No. Y por el contrario, Dinamarca llegó a doce puntos y el líder fue de Croacia. Esto lo hace más todavía de lo que es atractivo, divertido. O de todo caso. Sí, sí, sí. Que las potencias lleguen en duda. Y que se hable mejor de Brasil y de Argentina. De acuerdo. Es una descripción de la realidad también. Porque hoy Brasil es cierto que no se ha medido con equipos bravos. No se ha medido. Y porque además no queda claro qué es lo que va a hacer Tite con el ataque. Oye, ¿qué pasó con los derechos de televisión? ¿Ya está ya? No, porque el comunicado de la federación dice hemos llegado a un entendimiento. No es que se ha firmado el contrato. Cuando en principio la intención era esa, ¿no? Oye, yo pensé que iba a hablar de Gonzalo del reconocimiento mundial a Claudio Pizarro, ¿no? Por todos lados. A ver, tengo un control de infidencia. ¿Puede gustar o no puede gustar? Te digo, me importa un huevo. No, no, pero fue una locura, te digo. Muy bonito todo. Una apuesta en escena de primer nivel. Vamos a comparar a Roger Ferre con Pizarro. ¿Quién está hablando de Roger Ferre? Además, no estamos hablando de un peruano. Yo vi la despedida y la manera como le ganó finalmente al resto del mundo a Europa. Buenísimo hasta el final. Buenísimo tú hasta el final. Voy a estar viendo Pizarro. Cojón de partido. 40.000 personas. Impresionante. Gratito. Pero 40.000. No, no, gratito. O sea, es un reconocimiento. Bueno, voy a contar una infidencia. Espero que mi compañero no se moleste. ¿Cuándo apareció el show de escudos en el campo de juego? El más aplaudido fue el de pesquero. No, el de Bremen, pues, porque está de local. Apareció el mapa del Perú, hermoso. Luego apareció el escudo de Alianza y de todos los equipos y las camisetas que defendió Pizarro con el fondo de Wonder World de Oasis. Ya. Y a alguien de este grupo, de este plantel, se le cayeron las lágrimas. No, yo no vi. Yo no vi. Yo no estoy hablando de ti. No, entonces, a Alianza. No, lloró. Lloró, ¿ah? No lloró. Lloró. ¿Será un huevón para llorar? No, no, no. Y después lo dijo públicamente. ¿Quién? JPT. Ah. Se emocionó. Lloró. Sí. De la emoción. Por favor. Por Juan Pablo. Por todo lo que sucedió y por lo emotivo que fue. No deja los sentimientos, sus emociones. Sí, por todo lo emotivo que fue. Yo, tu gran amor, no lloraste. ¿Ah? ¿Cómo vas a llorar por Pizarro? Ese también es de mal amigo. Ese también es de mal amigo. No, no puede ser. No, no se puede meter con eso. ¿Cómo vas a llorar por Pizarro? Está bien. A mí también me chotearon y también lloré. Pero no lloré por Pizarro, Pizarro. Pero, a ver, yo no quiero quedar como mentiroso y que mi amigo JPT reconfirme lo que dijo. Pero se emocionó. Está bien, ¿no? Lloró. Juan P. Lloró. Dale en el micro, Juan P. Bueno, por favor. Buenas tardes, bienvenido. Estaba borracho. No, señor, era la 1 de la tarde. ¿Qué va a estar borracho? Entonces estaba resaqueado. No, señor. ¿Cómo está, querido amigo? Buenas tardes. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estaba con los sentimientos blandos. Estaba con los sentimientos blanditos. Pizarro se retira. Señor, señor. Qué pena, mi Pizarro. No, no es mi Pizarro, señor. Mi Piza, mi Piza. En la historia volvemos a ver a un gol peruano que decidan así, señor. En la historia. En la historia. Que usted le tenga envidia a Pizarro no es mi culpa. ¿Envidia de qué? Ustedes le tienen envidia porque es exitoso a nivel internacional. ¿Y? Yo soy exitoso en mi ruro. Está bien, pero Pizarro es a nivel internacional. Ahí lo reconocen en Alemania. Le han hecho una despedida internacional. A mí también me van a hacer una despedida. Con un espectáculo a gran escala. Aquí me van a hacer una despedida también. Entre dos semanas me van a echar. Juan Pablo, pero no es para llorar. No, pero fue muy bonito. Fue muy bonito. ¿Qué lloró? Muy bien, mi Pizarro. No, pues desconsoladamente no, pero sí desde la emoción. Pero es que en cuanto tiempo volvemos a apreciar una despedida a un futbolista peruano de esa magnitud. En cuanto tiempo. Ay, Pizarro. Pizarro, ven, por favor, acompáñame. Escúchame, estás generando que JPT explote y... Acompáñeme, Pizarro. Saludos a todos los portales deportivos. Tengo otro control, yo no voy a echar a los compañeros. Saludos, 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 Saludos. Saludos a todos. Saludos, Saludos. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Ya pasó. No, tampoco fue así. O sea que en Lima, con su despedida en Lima, ahí sí ya pierde totalmente a la Chaveta. Ahí sí llora de verdad. Poeta de llorar, no lo ha dejado hablar. Me parece que está... Pero déjalo, ¿quiere expresarse? Por favor. Déjalo hablar. ¿Cómo? ¿En qué momento lloraste, Juan Pablo? ¿En qué momento lloraste? Cuando te acordaba de todos sus goles en las eliminatorias. No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? O sea, seis lágrimas derramó usted. No, ¿sabes lo que pasa? Es que me pongo a pensar en cuánto tiempo volveremos a ver un periodo así. Ah, ya. Recordaba mis años de colegio cuando me levantaba temprano. Ahí está, escucha, escucha. Cuando me levantaba temprano para ver a Pizarro en Alemania porque es el futbolista peruano más reconocido a nivel internacional en clubes. Que los lunes no más. Los lunes. Los fines de semana. Los lunes. Sábado y domingo. Está viejito, ya no escucha nada. Los lunes no más. Ya no escucha. Los diez semanas, pero el colegio está diciendo que tú vienes el colegio el sábado y domingo. Señor, mis años de colegio. O sea, mi época de quince, trece, doce años. Ya. ¿Y? Ya, pues, señor, los sábados recordando ahí. Todos los recuerdos se vienen a la mente. ¿Y llorabas? Prácticamente sí. Prácticamente sí. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Prácticamente sí. Está llorado en mi hombro y no hay problema. A eso me gusta. No. Pero por el Checho, no por Pizarro, pego. No, que por el Checho. Bueno, fue ese por el Checho. Bueno, por la Chocha, entonces. No, fue por la... Ahí está. Cuando sale con su colchibolín, ahí está. Hecho una vaca, Pizarro. Hecho una vaca. Y Ailton. No, que una vaca. Está cuidado, Pizarro. Ailton. Mire, esa guata, es más pesera de Farfán. Ailton es espectacular. Ailton es espectacular. Ya no juega. Ya no juega, Pizarro. Ya no juega, Pizarro. En el mismo peso que Farfán, ¿eh? No. Pero ya no juega Gonzalo. Team Vice. Son los compadres de la guata. Escucha, pero Pizarro tiene 43 años, Gonzalo. Sí, pues, ¿no? Claro. Pero tiene rodillas, pero. Y Ailton un show, ¿eh? Ailton un show. Jugó ocho minutos, ¿no? Con su headphone. Sacó a uno, sacó a dos. Con su headphone, ¿no? No, volvió a entrar luego. Van con su headphone, ¿no? ¿Para escuchar qué? Pero la organización, 10 puntos, te digo. No, muy bonito todo, ¿eh? De verdad, los alemanes se lucieron con todo. La musicalización, la puesta en escena, la hinchada. Ya, y ahora quiere hacer un despedido para hacer una chicha. Está bien, pues. De su derecho. Una despedida chicha. Revienta a Matute, ¿eh? ¿Qué canción pondrías tú? Porque pusieron la de Oasis, ¿no? Oasis, Wonder Woman. Hermosa canción también. Muy buena canción. Muy bonito. Coincidía con todo, ¿no? Ah, en Perú, el arbolito. Ah, en el arbolito. De la versión de Gonzalo Núñez. Lógico. Cantado por el arbolito. Ah, claro. Ahí está. Y no lloró Pizarro, y sí lloró Papita. No, sí. Hay un momento donde se emociona, Claudia. Sí, por supuesto. No lloran, no lloran. La gente colaba su apellido todo el partido. Ay, Papita. Estuvo Nelson Ado Valdés también. También. Marco Marín. Marco Marín. Mario Gómez. Mario Gómez. Machito. A Hilton con 20 kilos de más. Miren esos tíos, Pez. ¿Ah? Miren esos tíos. Ahí está Robén, señor, por favor. Mira, una figura de talla mundial. Robén lejos el mejor. Parece que no dejó de jugar, ¿no, Robén? Porque está físicamente impecable el ciclismo. Los demás están hecho unos viejos, Pez. Se retiró en el 2021, ¿no? El año pasado. Ahí está. El gronijo. Sale corriendo con... Papita querió ser que corre ahí con la antorcha, además. Y después ya fue la fiesta en un hotel, ¿no? En una sala de recepciones. Ahí también quería esta Papita. Y llegó Christian Meyer. Ha estado llorando. Ah, claro. Llegó Christian Meyer, ¿no? Llegó su causaza Christian Meyer. Claro. Christian Meyer. Hay una foto que se tomaron. Hay una foto, claro. ¿A su parte? Sí, recontra. Hasta socios son. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y a Papita no lo invitó a pensar que lloró. No, a mí porque a mí no me conoce, señor. ¿Y por qué lloras por él si no te conoce? Pero sí te gustaría estar en la despedida en Lima. ¿Te gustaría? De hecho. Sí, claro. 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 No, pero este es irrepetible. Sí, claro. El estadio rendió a los bienes de Pizarro. Cuando Gonzalo preguntaba por qué no fue ningún peruano, le respondió Pizarro Gonzalo y le dijo. Claro. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer. Ah, ¿qué había hecho? No, que no había invitado a ningún peruano. Ya estaba planeado, creo. Vamos a hacer uno en Lima. Vamos a hacer uno en Lima. En Lima. Quiero ver en Lima. Pero lo que dijo Pizarro es que varios sus compañeros, o la gran mayoría, están en actividad. Están jugando. No pueden ir. Y además es un trámite. Ir hasta el mar. Pero justo los contemporáneos con él ya se retiraron. ¿Y esos? Están en la presión. No pueden salir. Peter no da permiso. Ah, ok. Un saludo para el profesor Arevalo. Va a pedir tu animación, dice acá en Lima. Ah, ¿sí? Sí. 4.000 euros ahí. Que pregunte por Alan D.M. Jomo, yo no voy a hacer eso. Este, y tampoco me llamarían a hablar. O a usted, no, que se ha vuelto el sobó. Si me llama, normal, yo no tengo ningún problema. Que hace pública sus lágrimas. Hace pública sus lágrimas. Pero está bien. Uno tiene que exteriorizar sus sentimientos. Es un jugador que ha marcado su vida. Lloraba, lloraba, Juan Pablo. Porque se fue Pizarro. ¿Qué jugador? 45 goles marcó en la celebratoria. Ningún jugador peruano. No llevó a tener mundiales. Se va a molestar el productor. Yo no sé. En cualquier momento explota esto. ¿Qué jugador peruano te emocionó con su retiro? ¿Qué jugador peruano te emocionó a ti? ¿Ninguno? ¿Dexabrón me dejaron hablar a mí? Claro. Porque me va a aclarar la voz. Y voy a hablar. Vamos con Dexabrón. ¿Qué saben? Los síntomas del refrío. La gripe es que con Dexabrón, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tosia, el malestar se van al toque. Ya sabes, fíjate Dexabrón en tu farmacia más cercana. Ya es que los síntomas del refrío se vayan inmuna. Dexabrón, un producto de laboratorios homocéticos marco confianza de siempre. Hombre, se me cayó al piso, Juan Pablo. Se acabó la cortesía, se acabó todo ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esa debilidad no la puede mostrar al aire. Llorar por Pizarro como si hubiese sido nuestro salvador. Es que él llora por todo lo que pasó. Por la ovación, el respeto y el reconocimiento. ¿Qué ha hecho Pizarro por Perú? ¡Hable usted! Nos ha representado bien a nivel internacional. ¡Hasta el culo! Es un ejemplo de carrera. ¿Qué jugador o qué jugador actual merece la lágrima de Gonzalo Núñez? ¿Cuál? Ninguno. 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 Ni Juvillas, ni Uribe, ni Sotira. Nada, nada, nada. Ninguno. Ni uno. No. Pero Pizarro, que no nos ha llamado ni a medio mundial. A Guerrero lo tengo mucho más arriba. A pesar de todas las sandeces que habla, mucho más arriba que Pizarro. Mucho más arriba. Pero ahí sí, Juan Pablo no llora. Desde 1999 hasta el 2020. Ahí sí me mechas de verdad. Porque la vez pasada estaba que me quería mechar porque decías que Guerrero es más que Cubillas. Rompieron un vaso. ¡Sí! Me quería mechar. Eso no es verdad. Se paró en la mesa. No, no, eso no es verdad. Tiró el... Bueno, ya. Que la discusión la siga Miguel Moreno con Fernando Armanual. 10 veces más Guerrero que Cubillas. No, no creo que haya dicho eso. Ya entendemos por qué. Estás inventando. Este señor está senil. Estás senil. No hay nada que hacer. Estás inventando. No creo que haya dicho eso. No despedimos. No despedimos. No puedo más. Pizarro, perdóname. Perdóname por todo lo que... Pizarro, Pizarro. Pizarro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pizarro. Ay, Pizarro. ¿Qué dijo Alame? Corta, oye. Chao. En exitosa, hemos presentado, exitosa deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa deportes, con Gonzalo Núñez, llegó gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de... ¡Exitosa! Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Que no existan diferencias de costumbres o color. Somos una sola raza, somos una sola voz. No perdamos más tiempo, este es el momento. Unámonos con fuerza, luchar por el Perú. Porque Perú es un sentimiento que va por dentro y lo va sintiendo, en el fondo del corazón. Mi Perú. Adelante. Mi Perú. Adelante. Adelante, mi Perú. Recibe la primavera de la mejor manera. Invierte en un terrero en preventa de 182 metros cuadrados, rodeado de extensas áreas verdes y una laguna artificial, por tan solo 48.209 soles al contado. Llámanos ahora al 923-711-883, 923-711-883 y aprovecha esta promoción. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Visita nuestro sitio web, www.megaobras.pe o acércate a nuestra oficina. Las noticias que otros diarios ocultan, exitosa, las publica. Su amplio tiraje asegura una importante lectoría que lo hace un diario de referencia. Con más información, columnas de opinión, entretenimiento y siempre con la verdad. La exitosa, el diario político más vendido y leído del Perú. Salva una olla, cumple un año. Y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Unimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, exitosa, entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes. Que la lección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en exitosa. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus sesenta y cinco filiales. En Arequipa, la Ciudad Blanca, tierra del carnaval arequipeño y el huitiqui, el chupe de camarones y el rocoto relleno. Síguenos en los ciento cuatro punto nueve de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! ¡Exitosa PE! Síguenos en Instagram. Comparte fotos y videos. La noticia contada en imágenes. En Instagram. Somos exitosa PE. La temperatura en Lima a diecisiete grados, Cajamarca veinte, Tumbes veinticuatro grados, cuatro de la tarde con cinco minutos. La segunda sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución que declaró improcedente el habeas corpus presentado a favor de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, donde solicitaba la nulidad de la resolución que ordenó su prisión preventiva. De esta forma, Paredes Navarro continuará cumpliendo prisión preventiva en el penal anexo de mujeres de Chorrillos por treinta meses por la investigación en su contra que se le sigue por el supuesto delito de organización criminal que lideraría el jefe de Estado, Pedro Castillo. En estos momentos tenemos información en vivo desde el cercado de Lima con Evelyn Guaire. Digo Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Información en vivo desde el Congreso de la República. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores viene respondiendo desde las diez de la mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto por el discurso del presidente Pedro Castillo durante su viaje a la Organización de las Naciones Unidas que autorizó el Parlamento. Y es que Mariana al Congreso no le agradó lo mencionado por el mandatario quien señaló que nuestro país reconoce a las Malvinas como parte de Argentina y no de Reino Unido, lo que generó reacciones desde el Parlamento al punto de que ya se está promoviendo una moción de interpelación contra el ministro César Landa. Esto por las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, siendo uno de los argumentos que se autorizó el viaje del mandatario con la finalidad de exponer la política exterior de los peruanos. Sin embargo, él habló sobre casos muy polémicos. Ahora, en estos momentos, la sesión pasó a reservada, retirándose a todos los periodistas de la Sala Grau, donde se llevaba a cabo la Comisión de Relaciones Exteriores y se nos ha mencionado que el canciller declararía a la prensa a su salida. Entonces, estamos a la espera de ello y con mayor información y declaraciones del ministro César Landa, retornamos más adelante. Desde el Congreso de la República, informó el delincuario de parasitos en Lima, 95.5. Y en otras noticias, el juzgado penal colegiado permanente de la Corte Superior de Lima Norte condenó a Kevin Anthony Broncano Trujillo a 30 años de prisión por el delito de robo agravado en agravio del suboficial PNP, Estefano Olaya Castillo, integrante del Escuadrón Verde. El colegiado dispuso también que el condenado pague una reparación civil de 50.000 soles a favor de la parte agraviada. En el ámbito regional estamos conectados hasta Ancash con Nadia Viera. Digo Nadia, te escuchamos. Buenas tardes, Mariana, información en vivo desde Chimbote. Nos encontramos en la Corte Superior de Justicia del Santa, a donde llegó la presidenta de la Corte Suprema de la República, la doctora Elvia Barrios Alvarado, y se pronunció respecto a los conflictos que hay entre poder legislativo y ejecutivo. Escuchemos sus declaraciones. La línea de confrontación siempre tiene que cesar, tiene que concluir. No es posible fortalecer las instituciones cuando hay un ataque permanente a las mismas. Y nosotros somos precisamente los titulares de los poderes judiciales, somos los que tenemos que dar el ejemplo del respeto a las instituciones. ¿Y nota que esto está ocurriendo también con la Fiscalía del Poder Judicial? ¿Este acercamiento? Como usted ha podido dar cuenta, nosotros siempre en la línea de articulación, o digamos poder bisagra, que siempre yo he denominado, siempre nosotros hemos orientado nuestros esfuerzos a lograr que la paz social, el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, nosotros no podemos indiscutirnos en un conflicto, porque nosotros como Poder Judicial somos quienes precisamente resolver... Formó para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. 4 de la tarde con 9 minutos, tú estás en exitosa, 95.5 de la FM en Lima. A continuación los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno. ¡Gracias!